Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. El caballero oscuro de Marvel. Capítulo 118 La sucesora Verna, suscríbete, en la imagen, una mujer aparece directamente en la baticueva, pasando por lo que parece ser un portal. Es solo que la periferia del portal está llena de rastros de seda de araña, como si estuviera hecho especialmente por cierto tipo para encontrar arañas. Echó un breve vistazo a la baticueva. Al mismo tiempo, controlaba varias cosas parecidas a mascotas en sus manos. Una cueva muy bonita, muy adecuada para ustedes. La mujer dejó de hablar antes de que pudiera terminar la frase. Solo entonces miró atentamente lo que la rodeaba. Murciélagos, murciélagos, murciélagos por todas partes. Para una mujer no hay diferencia entre un murciélago y una araña. Son solo tótems que pueden devorar. Pero los murciélagos aquí le dieron una sensación completamente diferente. Esos murciélagos parecían estar vivos, mirándome. Parece que se va a devorar a sí mismo en cualquier momento. Este sentimiento la hizo sentir un poco incómoda como depredadora. Sin embargo, ahora parece que el dueño de esta cueva no ha regresado. Por tanto, todavía está a tiempo de solucionar todo esto. No sé cómo encontraste un lugar así para refugiarte, pero dejó de prestar atención al entorno que la rodeaba. Algo aquí la hizo sentir bastante incómoda. Si continúa observando, es muy probable que renuncie directamente a este tótem de araña. No sabía qué clase de hombre vivía aquí, pero confiar en estas creaciones la hacía sentir incómoda. La persona que vive en esta cueva es definitivamente un tipo muy difícil. Entonces, solución rápida. Si se lleva directamente al tipo que tiene delante, su casa se completará. Es una pena que los tótem de arañas de este mundo estén realmente dispersos. Sería fantástico si pudieran reunirse. Ella soltó directamente al sabueso que traía consigo. Por supuesto, era solo un perro en su propia mente. Esos son los villanos que ella no sabía que fueron válidos de ese universo. Sabreto Tijer, Craven de Hunter e incluso Silver Sable, que tiene una estrecha relación con las arañas. Ya no son tan rebeldes como antes. La mujer ya se ha puesto un collar en el cuello, como para anunciar a los chicos que la rodean que estos tipos son solo sus mascotas. Aunque el ataque fue repentino, Jessica, que había aprendido malas lecciones de Bruce, se preparó al instante. Incluso una capa de ropa de batalla negra comenzó a cubrir su cuerpo. Bruce también le hizo un traje líquido. Hay que decir que una vez eliminadas las deficiencias del simbionte, el potencial mostrado fue realmente llamativo. Pero el problema es que si se eliminan las deficiencias del simbionte, el efecto médico del simbionte se debilitará enormemente. En cuanto a la defensa, Bruce se combinó directamente el simbionte y el metal, y el metal líquido creado puede mejorar enormemente la defensa conservando las características del simbionte. Para Jessica, el más peligroso de estos tres perros es el tigre dientes de sable. Al menos Jessica sabía sobre Craven de Hunter y Silver Sable en la información de Shiel. Primero se centró en el hurón plateado más débil aquí. La mujer que vino aquí se sintió un poco incómoda al enfrentarse al símbolo del murciélago en la cueva, pero eso no significaba que los perros que habían perdido la cordura tendrían miedo. El tigre dientes de sable arrancó un trozo de metal y se lo arrojó a Jessica. La fuerza y la velocidad estaban casi a su máxima capacidad. Jessica no se atrevió a ser descuidada y rápidamente lo esquivó. Al momento siguiente, la pieza de metal se insertó en la pantalla de la consola y la consola se apagó tras una explosión de chispas. Si dejas que mi jefe actual lo vea, definitivamente te hará perder dinero. Es posible que Jessica también haya adquirido el problema común de Spider-Man. En ese momento, Jessica todavía tenía tiempo de hablar con el tigre dientes de sable. Pero era obvio que la mujer no dejaría que Jessica lidiara con todo esto fácilmente. Silver Sable y Craven de Hunter corrieron hacia la actual Jessica. La mujer en realidad contuvo al actual tigre dientes de sable. El tigre dientes de sable necesitaba una oportunidad para matarlo de un solo golpe. Silver Sable y Craven de Hunter lo ayudarán. Pero fue en ese momento que se encendió un rayo de luz. Los murciélagos que vieron el video no pudieron evitar suspirar. Estos muchachos realmente pudieron elegir un buen lugar para pelear. La mujer miró el brillo. La casa termina tan pronto como comienza. La debilidad se puede cambiar por presas más fuertes. Puedes hacer lo que quieras de mí. Tres figuras salieron corriendo de la luz. Una de las figuras con patas de araña en la espalda inmediatamente dio órdenes. Parker, ocúpate de Silver Sable. Brown, déjate el cazador a ti. Yo me ocuparé del tigre dientes de sable. Mientras se evacuaban por completo del brillo, sus figuras quedaron completamente expuestas a la cámara. Son tres Spider-Man con disfraces diferentes. Cuando los Spider-Assassins de Tierra, 8351 se enfrentaron a Silver Sable, no tuvieron piedad ni simpatía. Una bala envió a Silver Sable al encuentro de Dios. La araña Punk de Tierra, 138 incluso usó las púas de metal en su cabeza para perforar directamente la cuenca del ojo de Hunter Graven. Pero ninguno de ellos es tan decisivo como Spider-Man con cuatro patas de araña detrás de él. Spider-Man, que viste un uniforme negro y rojo, perfora el pecho de Sabretot con sus patas de araña. Quizás porque el tigre dientes de sable ya había perdido su capacidad de curarse a sí mismo, cayó al suelo directamente. Mientras mataba al tigre dientes de sable, Spider-Man ya había mirado a Jessica. Parece que eres la araña de este mundo, ¿verdad? Él es Spider-Man de Tierra, 616 y ahora se hace llamar Ultimate Spider-Man. Después de todo, el alma de ese cuerpo ya no es Peter Parker, sino el Dr. Octopus. Jessica miró al hombre araña frente a ella. ¿Entonces sois arañas de otros universos? Aunque Ultimate Spider-Man estaba un poco sorprendido por la expresión tranquila de Jessica, en ese momento simplemente dijo con frialdad. Todos estamos siendo casados. ¿Quieres sobrevivir? Ponte el uniforme y ven con nosotros. Ahora mismo. Eh, Spider-Man. Jessica quería decir algo más, pero Punk Spider ya estaba un poco impaciente. Le gritó directamente a Jessica. Cállate. No hay tiempo. Ya escuchaste lo que dijo el jefe. Ponte el uniforme o muere. Hay otros Spider-Man en este mundo y hay que quitárselos. Jessica habló con Ultimate Spider-Man y los demás de manera bastante directa. Ultimate Spider-Man obviamente no pensó en esto, pero sabían que tenían que llevarse a esos tipos. No hay tiempo que esperar, vámonos. Ultimate Spider-Man no emitió ningún sonido, pero directamente despidió a Jessica. Aunque la cueva es un mejor lugar de lucha para Spider-Man, en esta situación, no pueden retrasar el tiempo. La mujer miró a su perro muerto con cara triste. Mi mascota, mi bebé. Ella miró a los Spider-Man que se estaban yendo ahora, sois tan valientes. Jessica se volvió y le hizo un pequeño gesto amistoso internacional. Aunque no sé qué pasó, ahora tenemos una disputa personal. Por cierto, es posible que mi jefe también tenga problemas contigo. En ese momento, la mujer rugió fuerte. Rencor personal. Perra. Mi sucesora, Verna, te comerá hasta que no queden heces. Pero ahora Spider-Man obviamente no puede oír su rugido. Han desaparecido en la baticueva. Lo que Verna podía hacer ahora era agitar la mano y quitarle el cuerpo a su perro. Y justo cuando el chico abrió el portal, Bruce detuvo la pantalla. Comenzó a ampliar la imagen al otro extremo del portal. Aunque no estaba un poco claro bajo la luz, ya podía ver la apariencia general. Un salón espléndido, pero la decoración está llena de sentimiento medieval. Incluso Verna está vestida como una noble medieval. Pero a juzgar por la forma en que Verna controlaba a esos perros antes, la tecnología también debería ser un mundo altamente desarrollado. En cuanto a por qué están cazando a Spider-Man. Por las últimas palabras de Verna, parece que consideran a Spider-Man como su propia comida. Trate a las personas vivas como alimento. Por supuesto, no se puede descartar que estos tipos no estén buscando el cuerpo de Spider-Man, pero necesitan algunas características de Spider-Man. Algo en el cuerpo de Spider-Man. Y cuando Verna llegó a la baticueva, obviamente no podía dejarla ir. Parecía que había algo en la baticueva que la asustaba. Bruce miró la baticueva actual y miró los símbolos de murciélagos marcados por él mismo a su alrededor. ¿Será que lo que teme Verna es su propio símbolo de murciélago? Pero, ¿cómo es esto posible? El símbolo del murciélago es algo que él mismo construyó y él lo sabe mejor que nadie. No hay nada especial en esas cosas en absoluto. Si esto por sí solo puede hacer que alguien que caza a Spider-Man se sienta intimidado, obviamente no es normal. Bruce se negó con la cabeza y se conectó directamente a los auriculares del Capitán América, que todavía estaba lidiando con Hydra. Capitán América, ¿ha visto a Miles? Bruce quería ver si esos Spider-Man realmente se llevaron a Miles. El Capitán América, que acababa de relajarse en ese momento, inmediatamente comenzó a observar su entorno. Espera un minuto, déjame preguntar. Miró a su alrededor y no encontró a Miles, por lo que solo pudo hablar con Bruce. Luego caminó hacia algunas personas que habían peleado antes con Miles. Pero después de preguntar por ahí, nadie sabía a dónde había ido Miles. Esto hizo que el Capitán América entrara en pánico. No quería causar que Spider-Man volviera a tener problemas debido a sus errores. Aunque sea solo una breve desaparición. ¿Sabes dónde está él? El Capitán América pensó en la comunicación de Bruce. Dado que Bruce se haría esta pregunta, significa que es posible que sepa dónde está Miles. Regresará sano y salvo. Bruce no dijo nada, solo se lo dijo al Capitán América y luego colgó la comunicación. Estas palabras son realmente desgarradoras para el Capitán América. Ni siquiera sé a dónde fue ese pequeño, ¿verdad? Bruce se recostó en el Batimóvil y cambió directamente los datos centrales a los datos de vigilancia de Nueva York. Pero lo que Bruce vio en ese momento no fueron las costumbres y costumbres de Nueva York, sino la pequeña casa que compró antes en Keynes. Esa es ahora la nueva Parker House. Efectivamente, vio la misma luz parpadeando en alguna parte. Los Spider-Men encontraron al Peter Parker de este universo. Bruce respiró hondo. Fue un poco repentino para él decir la verdad sobre este tipo de cosas. Pero ahora no tiene forma de resolver este problema. Necesitaba un poco de tiempo para determinar a dónde habían ido Jessica y los demás. Bruce se transfirió los dibujos del prototipo del colisionador anterior de Kingpin. En este momento, Jessica ya se ha reunido con Spider-Man. Ultimate Spider-Man exhaló un suspiro de alivio. Había traído de vuelta a las tres arañas de ese universo. Necesito hacer algo, ustedes quédense aquí primero. Mientras hablaba, Ultimate Spider-Man ya había entrado a su sala de investigación y desarrollo. Y Miles ahora mira a los Spider-Men que lo rodean con cierta emoción. Aunque he conocido a varios Spider-Man antes, es obvio que esta situación es mucho más grande de lo que he experimentado antes. Miles vio una figura que le resultaba bastante familiar. Shadow Spider-Man de la Tierra, 90214. Shadow Spider-Man también vio a Miles, y también tomó la iniciativa de caminar hacia el lado de Miles, y abrazó suavemente al Miles actual. Parece que has experimentado mucho. Shadow Spider-Man suspiró mientras miraba los rastros de vicisitudes en el cuerpo de Miles. Cuando se conocieron, Miles era solo un pequeño que acababa de obtener sus poderes. Ahora parece haberse convertido en su propio Spider-Man, gracias a la ayuda del Ultimate Teami al bate. Miles se rascó la cabeza y dijo un poco avergonzado. Parece que nos conocemos. El hombre araña de seis brazos de tierra, 92100 se frotó la barbilla con las dos manos, se cruzó el pecho con las dos manos, y se pellizcó la cintura con las otras dos. Hay que decir que hemos experimentado algunas cosas juntos antes. Shadow Spider-Man no fue más lejos. Solo esto es suficiente. Entonces, puedo saber en qué situación nos encontramos ahora. ¿Cuál es el origen del tipo que quiere matarme? ¿Cuál es el sucesor? Jessica quería saber más sobre la anciana que saltó directamente. Uno cosa. ¿Por qué planeaste quitarte la vida directamente cuando apareciste? No es solo esa mujer, hay muchos tipos así persiguiéndonos en el multiverso. El mono araña de tierra, 8101 saltó sobre el hombro de la araña asesina y le dijo a Jessica. Ultimate Spider-Man fue el primer Spider-Man en descubrir esto y comenzar a reunir la legión araña. Jessica estaba un poco sorprendida por este mono araña que podía hablar, y también le sorprendió lo que decía el mono araña. Está bien, está bien, ya tengo una idea aproximada de lo que estás pensando. ¿Por qué este mono es capaz de hablar o algo así para ofender a un mono? El mono araña se quejó impotente. Después de todo, ha visto demasiadas cosas así últimamente. Casi un recién llegado tendría que quejarse de ello. Si todos no fueran Spider-Man, él realmente subiría y le daría una garra. No, 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 solo estaba asustado por lo que dijiste. Las palabras de Jessica también eran ciertas. No podía imaginar por qué alguien cazaría a Spider-Man entre los multiversos. Esto es mucho más grave que la última vez. Miles ya comprendió la naturaleza peligrosa del incidente. Aunque no ha visto a la anciana que Jessica mencionó, en cualquier caso, algo que pueda cruzar directamente el universo es un gran problema. Pero en ese momento, Miles reaccionó. Ahora ya no se siente rechazado por el universo. Esto es completamente diferente a la situación anterior. Lógicamente hablando, deberían ser existencias rechazadas por este universo. Miles miró a Shadow Spider-Man. Por supuesto, Shadow Spider-Man sabía a qué se refería Miles cuando lo miró. Pregunté al respecto y, según la respuesta de Ultimate Spider-Man, el colisionador de Kingpin en realidad tomó un atajo. Creó a la fuerza inestabilidad espacial a través de una colisión de energía. El universo mismo reparará sus propios defectos. En otras palabras, cualquiera que provenga de un espacio inestable, será instintivamente considerado por el universo como sus propios defectos. Ser reparado. Y ahora estamos transmitiendo a través de un punto de anclaje cósmico estable, lo que está permitido por las reglas del universo. Miles miró a Shadow Spider-Man y frunció los labios, pero no dijo nada. No lo entendía en ese momento, pero sería bueno si supiera que no sentiría el dolor. Shadow Spider-Man obviamente no tenía idea sobre este asunto. La sensación de verse expulsado del espacio es realmente inolvidable. Por cierto, ¿dónde está Gwen? Miles inmediatamente pensó en Gwen, con quien había ido a la escuela antes. No vio a Gwen aquí. No encontramos el universo de Gwen. Shadow Spider-Man puede considerarse como el veterano traído de regreso por Ultimate Spider-Man. Ninguna de sus acciones posteriores encontró el universo de Gwen. Los otros Spider-Men que se reunieron en Tierra 1610 ni siquiera han sido encontrados. Esto decepcionó un poco a Miles, pero se recuperó rápidamente. Quizás no pase nada en el universo de Gwen. En la actual Tierra, 1610, se construyó un colisionador exclusivo de Bat frente a Bruce. Fue solo en ese momento que Spider-Man se dio cuenta de que había un tipo que parecía ser terrible mezclado entre el grupo de arañas. Oye, murciélago. Peter Parker todavía tenía el corazón de saludar a Bruce en ese momento. En cualquier caso, antes estaban peleando lado a lado. Miles y Peter Parker de 1610 llegaron al lado de Bruce al mismo tiempo. Por alguna razón, se sentían bastante seguros al lado de Bruce. Entonces Bat, ¿puedes explicar qué quisiste decir cuando dijiste que era demasiado fácil morir? 616 Peter Parker saltó directamente al lado de Bruce. Aunque solo ha luchado codo con codo con este murciélago una vez, tener un murciélago como compañero de equipo es al menos más tranquilizador que ese engreído Ultimate Spider-Man. Puedo engañar a tu sentido arácnido, cazar a Spider-Man e incluso llevar a cabo mi propia casa por todo el universo. ¿Realmente no hay forma de salvar mi vida? Se puede decir que las palabras de Bruce son un balde de agua fría vertida directamente sobre todos los corazones de Spider-Man. En la cabeza. Sácalos de la atmósfera que acaba de matar a Damons. Absolutamente imposible, ya está muerto. The Ultimate Spider-Man se paró justo enfrente de Bruce. Es solo que Spider-Man es tan alto que cuando se enfrenta a Bruce, todavía tiene que mirar al murciélago. Bruce no dijo nada. Miró al Ultimate Spider-Man frente a él. Él conoce mejor a este tipo de persona engreída. No me importa quién sea este tipo, pero lo que sé ahora es que esta mujer es la raíz de todos nuestros problemas. Ultimate Spider-Man no quería seguir hablando con Bruce, se giró y dejó a Bruce frente a él. Aunque de repente apareció un murciélago, no fue gran cosa para Ultimate Spider-Man porque la lectura de ese murciélago era cero. No importa cuántos murciélagos se reúnan aquí, es imposible convocar al sucesor. Entonces, la razón principal ahora es lidiar con la mujer Spider-Man llamada Novia, que también es Spider-Silk. Su olor los atrajo a todos aquí. Así que pensé que deberíamos, todos sabían lo que Ultimate Spider-Man quería decir. Pero el Spider-Man mayor rechazó de plano su petición. Aléjate de ella. No importa lo que cualquiera de ustedes piense. Están todos tanteando en la oscuridad. Mientras el mayor de los Spider-Man hablaba, un par de grandes manos se extendieron silenciosamente detrás de él, pero no lo notó. Soy el único que sabe lo que está pasando, y será mejor que me escuches, si no quieres. Antes de que pudiera terminar de hablar, la mano grande ya le había cubierto la cara y le había echado la cabeza hacia atrás. Y la luz dorada continuó desbordándose de su cuerpo. Era obvio que el viejo Spider-Man no iba a sobrevivir. La luz dorada apareció de nuevo, pero esta vez era más que la figura de una persona. Tres figuras aparecieron frente a muchos Spider-Man al mismo tiempo. Lo siento, estabas hablando hace un momento. La figura del medio asustó a todos los Spider-Man, porque era Damons. Los Damons que acababan de matar. Tienes que perdonar a nuestro hermano Damons, a él siempre le gusta interrumpir a los demás. Al lado derecho de Damons hay una mujer de pelo blanco que sostiene una daga. Lleva una cazadora roja y lo mira sin una sonrisa. Las arañas frente a mí. Él también llega tarde. Siempre le toma mucho tiempo vestirse. Del otro lado estaba un hombre de pelo blanco que vestía una cazadora roja y sostenía un látigo largo. Aparentemente estos dos son miembros de la familia Eir, y ahora Damons los ha traído aquí. Imposible. Lo maté. Lo viste con tus propios ojos. The Ultimate Spider-Man todavía no podía aceptar la situación en la que Damons reapareció frente a ellos. Era obvio que el cuerpo acababa de estar tendido a sus pies. El Spider-Man británico no quiere discutir con Ultimate Spider-Man en este momento. Juan Damons ya los ha puesto en una dura pelea, y ahora hay dos miembros más de la familia Eir. No sé qué pasará después. ¿Cuál es la situación? Todos, salgan por el portal. Evacuemos. E inmediatamente. El Spider-Man británico llamó a todos los Spider-Man y salió por su propio portal. Pan que Spider-Man todavía se lamenta de cómo resucitó Damons. ¿Resucitó? ¿Cómo pudo resucitar ese Jump? Amp, amp, por ciento. Peter Parker le dijo al punk Spider-Man. Piénsalo más tarde. Ahora son tres. Damons notó que Spider-Man y los demás querían retirarse e inmediatamente gritó. Apúrate, mata a todos los que puedas antes de que se dispersen. Los dos hombres y mujeres con gabardinas rojas ya habían salido corriendo sin la orden de Damons. Quiero ese cerdo, gritó el peli blanco. Pero la mujer de pelo blanco replicó. No es justo. Yo también quiero ese cerdo. Se ve gordito y jugoso. En ese momento, Jessica Drew del 616 corrió directamente hacia los tres sucesores. Déjenme ganar algo de tiempo. Peter Parker del 616 quería detener a Jessica, pero al momento siguiente un tentáculo negro alejó a Jessica directamente. El cambio repentino sorprendió a los tres herederos. Jessica del 616 incluso gritó fuerte. ¿Qué estás haciendo? En este momento de confusión, un mazo negro golpeó directamente a los sucesores. Pero, ¿cómo podrían los sucesores que habían cazado a innumerables Spider-Man verse afectados por tal ataque? Pero cuando realmente entraron en contacto con el mazo, descubrieron que se trataba de una suave sustancia negra que cubría sus cuerpos y oscurecía su visión. No tenían forma de ver las huellas de Spider-Man. Incluso la cosa seguía intentando entrar en ellos. ¿Qué estás esperando? La voz de Bruce hizo reaccionar a muchos Spider-Man. Corrieron hacia el portal y comenzaron a abandonar este universo uno por uno. Jessica de 1610 arrastró directamente a Bruce al portal y abandonó el universo. Cuando los sucesores descubrieron la materia negra, ¿dónde estaban las figuras de Spider-Man? Maldición. Damons prometió que torturaría hasta la muerte al tipo que de repente actuó con los medios más crueles. Hay que decir que el repentino ataque de Bat sorprendió a los herederos. Originalmente pensaron que era una persona común y corriente, pero ahora parece que estaban completamente equivocados. Y fue esta persona mediocre la que perdió por completo la oportunidad de cazar a esos Spider-Man. Tierra, 13, Central Park, Nueva York. Esto se ha convertido ahora en un campo de refugiados para arañas, también conocido como zona segura. La luz del portal se encendió y muchos Spider-Man atravesaron el portal. Mátalo por mí, yo nos traje la victoria. ¿Cómo llegó a ser así? Hasta que llegó aquí, ultimate Spider-Man todavía estaba luchando con la forma en que Damons resucitó. Pero en ese momento, dos personas habían llegado a un acuerdo. Relay, ¿piensas lo que yo pienso? Scarlet Spider le dijo a Ben Relay. Clon. Debe serlo. Ben Relay respondió con decisión. Pueden clonarse y resucitarse tantas veces como quieran. Scarlet Spider-Man ya sabe cómo lo hacen estos tipos. Necesitamos abrir un portal basado en su frecuencia. Ben Relay ya tenía una idea aproximada en este momento, pero este asunto era realmente arriesgado. Pero, vayamos al lugar de donde vino el clon. Como las dos personas aquí que más saben sobre este tipo de cosas, supongo que depende de nosotros ir allí y griega. 3. Jessica de 1610 se acercó a Scarlet Spider y los demás y les dijo seriamente. Aquí hay tres personas que saben sobre este tipo de cosas. Bruce no dijo nada. Esta fue decisión de Jessica. Jefe. Jessica podría querer decirle algo a Bruce, pero Bruce simplemente negó con la cabeza. Bruce no quería oír hablar de colocar una bandera antes de la guerra. Te creo. Todavía recuerdo esa frecuencia. Scarlet Spider miró a Ben Relay ajustando su lanzadera. Ben Relay sonrió en ese momento y luego abrió una puerta de teletransportación. Por supuesto. Cuando los tres Spider-Man entraron al portal, las arañas presentes de repente se calmó. Fue realmente sorprendente que Spider-Man todavía pudiera calmarse algún día. De repente sonó una voz débil. Parker. Ese era el Spider-Man mayor que Peter Parker también trajo de regreso cuando escapó de 2099. En este momento, se había quitado la capucha, dejando al descubierto su viejo rostro. Ezequiel. El rostro del anciano hizo que Peter Parker no pudiera creerlo. No me queda mucho tiempo, pero debes escuchar. La voz de Ezequiel claramente comenzaba a debilitarse. No te preocupes, tenemos a alguien que puede curarte. Peter Parker aún recuerda que cuando lo trajeron a Tierra 13, preguntó por qué este lugar podría convertirse en una zona segura. Eso es porque hay una persona en este universo que no ha renunciado al poder del Capitán Universo. Capitán Universo, Spider-Man pudo devolverle la salud a Ezequiel. No soy tu Ezequiel. Vengo del mundo donde Morlun te mató. Hice este estúpido uniforme y continué tus asuntos pendientes en tu nombre. Ezequiel negó con la cabeza. Conociendo su situación, ni siquiera el Capitán Universo puede hacer nada. Espera. Sabes todo sobre los tótems y Morlun. ¿Qué debo hacer? Peter Parker le preguntó rápidamente a Ezequiel. Lo que Ezequiel sabía bien podría conducirles a la victoria en esta guerra. El descendiente, la otra cosa, la novia. Los tres son la clave de todo. Protegen su seguridad. De lo contrario, todo esto no tiene sentido. Ezequiel miró seriamente a Peter Parker. Hablaba en serio lo que era más importante para las arañas. Novia. ¿Sigues llamando así a Spider-Silk? ¿Por qué? Peter Parker quería preguntar más, pero era obvio que la persona en sus brazos ya no podía hablar. Ezequiel, muerto. Todos los Spider-Men expresaron sus condolencias al anciano que murió en los brazos de Peter Parker. Incluso Medei, que acababa de hacerse cargo de su hermano menor del Capitán Universo Spider-Man, no pudo evitar bajar la cabeza. Y esos Spider-Man que fueron traídos de vuelta por el mayor Spider-Man Ezequiel tenían incluso caras tristes, eran bastante dolorosos. En ese momento, Gwen descubrió repentinamente una figura fuera de lugar entre este grupo de Spider-Man, Eze era Bruce. En ese momento, Bruce se quedó en silencio y miró al grupo de Spider-Man, era como una escultura silenciosa. Mirando todo. ¿Por qué viniste aquí? Gwen cayó junto a Bruce y siguió su línea de visión para mirar las arañas en el campo. Jessica, me llevaste. Bruce le contó a Gwen la razón por la que vino aquí de manera concisa. La emoción original de Gwen por ver a Bat fue repentinamente disipada por las palabras de Bat. Gwen no sabía quién era Jessica, pero por el nombre podía decir que era Spider-Woman. ¿Tienes una buena relación? Gwen dijo esto sin saber por qué. Aunque ella sentía que algo andaba mal cuando dijo esto, también quería saber cómo le respondería Bruce. Mi asistente. Bruce acaba de decir la verdad. Jessica siempre ha sido su mejor ayuda. Al escuchar esto, Gwen se sintió inexplicablemente aliviada. Gwen sabía que a los murciélagos no les gustaban las arañas parlanchinas. Aunque tenía mucho que decirles a los murciélagos, ahora decidió permanecer en silencio. En ese momento, Jessica del Universo 616 se acercó a Bruce y le tendió la mano. Gracias. Bruce extendió su mano y la estrechó, pero no respondió. Pero después de eso, Jessica no se apartó del lado de Bruce. En cambio, ella se quedó allí como Gwen. Sin embargo, ella no eligió mirar a las arañas juntas, sino que eligió observar cuidadosamente a Bruce a su lado. Gwen miró a Jessica, pero no dijo nada. Después de todo, era decisión de cada uno donde querían estar. Miró a las arañas y encontró una figura mirándolo. Hola. Gwen saludó a Miles, quien no dio un paso adelante en el grupo de arañas. Miles respondió tímidamente al saludo de Gwen. Luego regresó al grupo de arañas y caminó hacia Peter Parker en 1610. Aunque Peter Parker en 1610 no sabía por lo que había pasado Miles, la expresión de su rostro le resultaba demasiado familiar. Giró la cabeza y miró en la dirección de donde venía Miles, y efectivamente vio a Bruce parado al otro lado, y a Gwen con el uniforme de araña con capucha blanca. Le dio una palmada en la espalda a Miles. Es simplemente desenamorarse, todo el mundo pasa por eso. En ese momento, una voz abrumó a todas las ruidosas arañas. Se acabó el tiempo de conversación. La voz de Ultimate Spider-Man cubrió todo lo demás. Miró a Peter Parker, que se había quitado el casco. Peter Parker sintió que su sentido arácnido se estaba disparando. Giró la cabeza confundido y miró al Ultimate Spider-Man que lo miraba enojado. ¿Aún no lo entiendes? Esto es la guerra. Ultimate Spider-Man le gritó a Peter Parker. Y de ahora en adelante, aquí. Yo tengo la última palabra. No. No tienes derecho a decir eso. No puedes tomar la decisión aquí. Peter Parker no creía que pudiera decir tal cosa, pero en ese momento tuvo que hacer una declaración. Pero yo puedo. La razón por la que me trajeron aquí es porque tengo más experiencia con los sucesores. Pero a Ultimate Spider-Man no le importa todo esto. De Ultimate Spider-Man también se quitó la máscara y apareció frente a todos con una cara exactamente igual a la de Peter Parker. Es solo que las dos personas son obviamente fundamentalmente diferentes. El cabello desordenado de Peter Parker contrasta con el peinado prolijo de Ultimate Spider-Man. Es solo un día a la vez. Tonterías, los he estado estudiando durante semanas. Y soy tú, de un poco más tarde en nuestra línea de tiempo. Técnicamente, he pasado por todo lo que tú has pasado, y más. Entre nosotros dos, soy el Spider-Man definitivo. El último hombre araña sonrió. Estaba bastante seguro de que nunca sería peor que este chico tonto. Es el más fuerte del mundo. El gran hombre araña. El murciélago del otro lado se limitó a observar en silencio como las dos arañas se involucraban en su propio conflicto. Este tipo de cosas les resultan demasiado familiares a los murciélagos. Puede adivinar exactamente qué tipo de situación se desarrollará a continuación. Ellos van a pelear. El juicio de Bruce se sorprendió a Gwen y Jessica a su lado. Aunque Ultimate Spider-Man no habla en muy buen tono, esto no necesariamente lleva a que dos arañas peleen entre sí. Gwen y Jessica siguen siendo personas que entienden el temperamento de Peter Parker. ¿Cómo podrían entrar en conflicto con los demás tan fácilmente? Pero la comprensión de Jessica sobre Peter Parker obviamente no es tan profunda como la de Gwen. Aunque Gwen no lo creía, a juzgar por la situación mostrada por Ultimate Spider-Man, la propia Gwen quería acercarse y golpearlo dos veces. Además, el murciélago a mi lado no parece haber cometido muchos errores en este sentido. Gwen y Jessica se miraron y optaron por no expresar sus opiniones. Se limitaron a observar en silencio la conmoción entre las arañas. Y he visto tu supuesto liderazgo. Si eso puede considerarse un líder. De Ultimate Spider-Man le gritó a Peter Parker sin ceremonias. Mi equipo está progresando mejor sin ti. Estábamos luchando solos contra los sucesores. Hasta que interviniste y mataste a mi mejor guerrero. En ese momento, Ultimate Spider-Man parecía haberse calmado nuevamente y le dijo a Peter Parker con rostro tranquilo. Habla. ¿Por qué deberías guiarnos? Pruébamelo. A Peter Parker ya no le importan las consecuencias de este golpe. Después de todo, vale la pena cerrar esa maldita boca. Ultimate Spider-Man se limpió la sangre de las comisuras de la boca y volvió a estirar las cuatro patas de araña detrás de él. Muy bien, si quieres resolver el problema así, vamos. A Ultimate Spider-Man no le importaba negociar entre ellos de esta manera. En cuanto a las arañas del costado, al ver esta escena, naturalmente se sintieron atraídas por Gonuo. Luchar. Flash Thompson reemplazó a Spider-Man en alguna tierra, y ahora es quien más quiere ver pelear a los dos Peter Parker. Una araña gritó. Golpéalo, Peter. Pero en ese momento, otro Spider-Man refutó esta afirmación. ¿Cuál? Todos son Peter. Demonios, la mayoría de nosotros también somos Peter. En ese momento, el punk Spider-Man y otro Spider-Man se juntaron, y Spider-Man habló primero. Diez libras, gana la clásica combinación de colores rojo y azul. Entonces también pondré rojo y azul. Punk Spider-Man obviamente no quería poner su propio dinero en Ultimate Spider-Man. Aunque Punk Spider-Man inicialmente llamó a Ultimate Spider-Man su jefe, eso no significaba que estuvieran dispuestos a recibir órdenes de este tipo pretencioso. Mike Parker no quería seguir viendo esta farsa. Ella dijo junto al Capitán Universo Spider-Man, estamos perdiendo un tiempo que podría usarse para rastrear a Damons y los sucesores. Tienes el poder de Dios, terminemos con esto. Luchemos. Spider-Man, Capitán del Universo, centró su atención en los dos Peter Parker que estaban peleando. Lo siento, Medei. No puedo elegir mi bando ahora. Este conflicto debe resolverse solo. Después de que el Capitán Universo Spider-Man dijera estas palabras, Medei también supo que todo lo que podía hacer ahora era observarlos en silencio y poner fin a esta disputa sin sentido. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Nunca matas. Ultimate Spider-Man le rugió a Peter Parker, y las patas de araña detrás de él dispararon una poderosa corriente eléctrica hacia Peter Parker. Pero aunque Peter Parker esquivó fácilmente el ataque de Ultimate Spider-Man, también respondió con palabras. Nunca lo mataré. Nunca sería tan cruel. Lo harás cuando te conviertas en mí. El rugido de Ultimate Spider-Man hizo que Peter Parker entendiera por qué Ultimate Spider-Man siempre había pensado que él sería el más joven. Porque el Dr. Octopus, que ocupa el cuerpo de Peter Parker, nunca imaginaría un mundo en el que fracasara. Es tan engreído. Después de pensar en esto, Peter Parker levantó las manos directamente. Está bien, muéstrame tu movimiento especial. Mátame. Ultimate Spider-Man miró a Peter Parker y dijo con cierta incredulidad. ¿Qué? Pero tú eres el nodo antes de mi línea de tiempo. No puedo. La vacilación de Ultimate Spider-Man le dio a Peter Parker la oportunidad de levantar el pie y patea al Ultimate Spider-Man en la cara. Peter Parker miró al Ultimate Spider-Man que fue arrojado al suelo de una patada y le dijo. Ya sabemos que no se puede matar al sucesor. Matar nunca es la respuesta. Necesitamos un plan mejor, y es por eso que estoy aquí para dirigir. No. Bruce habló de repente en ese momento. Peter Parker miró a Bruce y todavía admiraba a este murciélago. Dije algo mal. Esos tipos pueden morir. Bruce caminó lentamente hacia el grupo de arañas. Pero no uno notó que cuando Bruce entró en el grupo de arañas, el Capitán Spider-Man del Universo dio un paso atrás en silencio. El Capitán Universo Spider-Man puede sentir el aura aterradora del cuerpo de Bruce. Aunque quería preguntar de dónde venía Bruce, mirando la aparición de Peter Parker, Spider-Man, Capitán del Universo, optó por permanecer en silencio. Solo asegúrese de que el murciélago sea alguien que esté en la misma página que ellos. Pero esos tipos no regresaron en un instante. Peter Parker preguntó Bruce. La tecnología de clonación respalda la propia conciencia. Cuando uno de sus propios cuerpos muere, su conciencia se inculca instantáneamente en un cuerpo clonado que ha sido cultivado con éxito y resucita. Para Bruce, este evento era demasiado familiar, de lo contrario, el famoso Acuerdo Alfred no habría aparecido en el mundo. Y nunca has tenido un clon. Cuando Bruce habló, también le señaló a Peter Parker que siempre ha habido otros clones en el mundo de Spider-Man. Spider-Man, quien está más familiarizado con los clones, se ha ido. ¿No les crees? Cuando Bruce habló, miró directamente a los ojos de Peter Parker. Spider-Man es extremadamente amable, pero la bondad también significa que puede confiar en muchas personas. Sin mencionar que la gran mayoría de las personas aquí son suyas. Compañeros. El 60% de los chicos aquí se llaman Peter Parker. Peter Parker guardó silencio. Sabía que Bruce estaba diciendo la verdad. Debería creer que el equipo clon que se dirige al universo sucesor podría completar con éxito su misión. Peter Parker se acercó al último Tebug de Miles y Eart, 12.041. ¿Por qué nos miras? El último Tebug era obviamente muy sensible a la mirada de Peter Parker. Le preguntó directamente a Peter Parker si tenía malos planes para ellos. ¿Qué hicimos? ¿Te has presentado? Miles, joven yo, necesito que convoques al ejército. Con eso, Peter Parker ya había sacado el dispositivo de camuflaje y el brazalete lanzadera. Te daré dispositivos de teletransportación e invisibilidad. Intentaré ir a tantos mundos como sea posible y encontraré a tantas personas como puedas. ¿Quieres participar? Peter Parker miró a las dos arañas frente a él que obviamente todavía estaban en la escuela secundaria. Dijo Xia. ¿Estás seguro? Realmente espero que podamos formar equipo nuevamente. Obviamente, Miles no estaba contento con este resultado. Tenía muchas ganas de seguir trabajando con Peter Parker. Pero no es el Peter Parker de secundaria a su lado. ¿Qué? Pero yo soy él. Soy tan grande como tú. Obviamente, Ultimate Book no tenía pensamientos pretenciosos y directamente puso su mano sobre el hombro de Miles. Lo sé. Pero eso es lo extraño de él. Admiro mucho a Peter Parker. Miles se siente un poco incómodo ahora. Por supuesto, él siente su pequeña admiración por Peter Parker sin importar en qué universo se encuentre. D. Pero que se asocie con un Peter Parker que es tan mayor como él es un poco difícil de aceptar. Está bien, me pararé en la caja y dejaré que me admires. El error definitivo dijo un poco de ocurrencia. Cuando Peter Parker arregló todos los planes, abrió el portal frente a él y estaban a punto de comenzar su misión. Todos, cuídense unos a otros, sigan el plan y manténganse en contacto. Peter Parker se giró para quedarse antes de entrar al portal. Las arañas aquí dijeron. Volveré pronto. Hasta entonces, British Spider, tú y el murciélago estarán a cargo. Se puede decir que ninguno de los Spider-Man presentes esperaba que Peter Parker designara a los responsables aquí como la araña británica y el murciélago. Ultimate Spider-Man no tuvo problemas para encontrar a Bruce. Después de todo, a sus ojos, el murciélago se parecía bastante a él. En cambio, se acercó al Spider británico. Tal vez me pelee contigo y decida quién será el responsable. ¿Estás bromeando? British Spider miró a Ultimate Spider-Man. Por supuesto, ¿por qué no? La Tierra en este momento. 13.989. Khan insertó su tenedor de acero en el pecho del hombre lobo debajo de él, y el tipo quedó completamente sin vida. ¿Estás mirando, padre? ¿Puedes ver mi objetivo final? El lobo araña más grande del planeta hombre lobo. Levantó el tenedor de acero por encima de su cabeza y rugió fuertemente al cielo. ¿Es este tributo suficiente? Maestro Toros. ¿Puede finalmente terminar mi casa? ¿Puedo finalmente irme a casa? ¿Cuánto espera Khan ahora poder regresar a su tierra natal y regresar a la Tierra 001? Pero en la Tierra 001, su padre Soros escuchó la llamada de Khan, pero no dijo nada. Simplemente le dijo con indiferencia al chico frente a él. Maestro Tejedor, envíe a mi obstinado hijo a otro mundo. Esta vez será un poco más desafiante. Cuando Soros terminó de hablar, el maestro Tejedor comenzó a tejer nuevamente el pasaje de Khan al otro mundo. Khan había visto una escena tan familiar innumerables veces a lo largo de este siglo. Sabía que su sacrificio no le granjeó el favor de Soros. Todavía necesita seguir cazando, cazar esas arañas que no saben cuándo desaparecerán por completo. En ese momento, Soros centró su atención en su hijo favorito. Si Khan quiere volver a nuestra mesa, tendrá que viajar muy lejos. Toros se volvió y miró a Morlun, que estaba apoyado en la mesa. ¿Cómo estás, Morlun? Tu hermano de ámbula sin César. Tu viaje ha llegado a un final abrupto. Morlun no pensó que hubiera nada importante en las palabras de Soros. Eso no importa, padre. ¿Es así? Hay rumores de que tienes miedo. Miedo de una araña que ha entrado en nuestra red, la araña que te mató dos veces. Soros colocó su mundo en la telaraña tejida por el maestro tejedor. Arriba, cada nodo representa a Spider-Man. También le preocupaba si su hijo favorito perdería toda motivación para seguir adelante debido a ese pequeño revés. Lo único que me preocupa es la profecía. Morlun no tiene nada que temer de Peter Parker de la Tierra, 616. Ese tipo puede matarlo una o dos veces, pero un día lo pisoteará por completo bajo sus pies. En ese momento, el maestro tejedor murmuró para sí. Profecía. Morlun estaba junto a Toros, mirando la enorme telaraña que tenía delante. Aunque la figura de Morlun podría considerarse en forma, de pie junto a su padre, parecía extremadamente delgado y pequeño. Morlun miró fijamente un nodo de telaraña que poco a poco se disolvía frente a él. Han aparecido tres participantes importantes en el tablero de ajedrez, padre. Soros no dijo nada, pero miró en silencio las diversas redes que tejía el maestro tejedor frente a él. Esas son tres banderas que pueden trascender la realidad misma y acabar con nuestro dominio. El otro, la novia y el descendiente. Morlun habló de nuevo. Solo entonces habló Soros. Sé dónde están. Pero un lugar que las arañas podrían llamar zona segura debe tener algo especial, al menos no podría serlo en ese lugar. Recuerda, hijo. Toros volvió la cabeza y miró a Morlun, nada está fuera de mi alcance. Llama a tus hermanos, ya hemos jugado con estos tótems durante bastante tiempo, es hora de destruir su última esperanza. Tierra, 13. En ese momento, Bruce estaba parado bajo la sombra de un árbol. Pero estaba examinando el ejército de arañas y, de hecho, su mente ya estaba sumergida en la prisión de su propia mente. Dije, no te sientes bastante incómodo cuando conoces a tantos tipos conversadores. Legovat salió corriendo de su prisión y siguió los pies de Bruce. Bruce no habló y a Legovat no le importó. Siguió hablando con Bruce a su lado. Hasta que finalmente, Bruce se paró frente a una jaula. Vaya, este tipo que elegiste es realmente un lunático. Legovat miró la posición de pie de Bruce y dijo con cierta exageración que Bruce tomó una decisión equivocada. Bruce miró al chico de la prisión sin decir nada. Se limitó a mirar al chico en silencio. De repente, un grito proveniente del exterior despertó a Bruce. ¡Guau! El bebé en brazos de Mike Parker comenzó a llorar. Todas las arañas miraban a su alrededor con cautela en ese momento. ¿Lo sientes? Mike Parker le dijo al Capitán Universo Spider-Man a su lado. Todos podemos sentir el sentido araña, Medei. Incluso tu hermano puede sentirlo. El Capitán Spider-Man del Universo frunció el seño y miró en la dirección de donde venía su sentido araña. Penny Parker de Tierra, 14512. Mi sentido arácnido nunca ha sido tan fuerte. Esto es realmente una mala señal. Dijo Punk Spider-Man con calma mientras miraba el portal real de la araña dorada que se iba iluminando gradualmente en la distancia. Interesante, aquí es donde se reúnen. Salió un hombre que obviamente era más delgado que los demás herederos. Detrás de él está Morlun, el hijo favorito de toros. No, hermano, aquí es donde se esconden. Morlun obviamente menospreciaba a estos tipos. Heredero. No esperaba que se atrevieran a entrar aquí. Spider-Man, Capitán del Universo, exuda la energía secreta del Universo y voló lentamente hacia el cielo, mostrando su poder. Parece que son Hanix y Morlun. Hay otro que viene a través del tiempo, pero no lo reconozco. Flash Thompson Spider-Man miró la figura que se avecinaba en el portal y gritó horrorizado. Pero todo esto es inútil a los ojos de Spider-Man, Capitán del Universo. Uno o mil, ¿qué me pueden hacer? Respecto a la actitud del Capitán Universo Spider-Man, Bruce efrunció el ceño instintivamente. Había visto a muchos tipos así derrotados por exceso de confianza. En ese momento, una pierna gruesa se estiró desde el portal y pisó el suelo de tierra. 13. En el momento en que aterrizó, ya había pisado el terreno circundante hasta que se agrietó. Cuando la figura corpulenta salió completamente del portal, apareció esa cara espeluznante. Todas las arañas entendieron que el tipo que conocieron ahora podría ser su sucesor más poderoso hasta el momento. Soros llega a la tierra. 13. Respecto a lo que dijo antes el Capitán Universo, Soros solo quería decirle una cosa. Soy algo de lo que nunca antes habías oído hablar. Soy Toros y anuncio la destrucción de todos ustedes. Toros hizo un gesto con la mano, niños, coman. Maten a tantos como puedan. Sin embargo, al poner un pie en la tierra, 13, Soros también sintió que el olor aquí no era solo el de las arañas. Si el olor de las arañas es delicioso, entonces el otro olor que ahora huele Soros es amargo. Esto animó a Soros. No sabía lo que estaba pasando en esta tierra, pero debía asegurarse de que todo lo que hicieran a continuación. No habrá errores de comportamiento. Especialmente la aparición repentina de este sabor amargo. Pero otras personas de la familia sucesora no sintieron esto, y Morlun corrió directamente. Cuando Morlun captura a Spider-Man, ya ha cosechado su vida y su tote maraña. Esto es demasiado rápido. Pan que Spider-Man obviamente no pudo adaptarse a la velocidad de la familia e ir. Ultimate Spider-Man frunció el ceño y dijo. Más rápido que nuestro sentido arácnido. Spider-Man, que siempre ha sido el objetivo de Hanix, el loco de la investigación científica de la familia sucesor, no es el más poderoso entre ellos, para ser honesto. Mordió al mono araña de un bocado. El mono araña no reaccionó en absoluto y se tragó toda su fuerza vital. Spider-Pigman miró al mono araña que acababa de conocer y no pudo evitar gritar con tristeza. Mono. En este momento, Spider-Man, capitán del universo, realmente no puede aceptar que Spider-Man de otros universos muriera frente a él. Estaba exudando el poder secreto del universo y les gritó a los chicos de la familia sucesora. Ya es suficiente. Luego comenzó a ordenarle a Spider-Man que se fuera de aquí. Todos, manténganse alejados de ellos. Déjenme encargarme aquí. Tan pronto como el capitán universo Spider-Man terminó de hablar, el otro Spider-Man evacuó de la familia e ir lo más rápido posible. Eres tan estúpido por venir aquí, este es mi mundo. Aquí tengo un poder cósmico que no puedes entender. El capitán universo Spider-Man claramente confía bastante en sus poderes mientras les grita a los herederos. Las manos del capitán universo Spider-Man se iluminaron y convirtió innumerables energías secretas del universo en ataques para atacar a los sucesores de abajo. Hay que decir que su ataque fue efectivamente efectivo. Hanix, que acababa de tragarse al mono araña, fue completamente expulsada por una energía cósmica secreta. Pero Soros solo se cubrió ligeramente los ojos para evitar ser atravesado por la brillante luz del fuego. Tú y tu familia vinieron miles de kilómetros para regalar la cabeza de alguien. Spider-Man, capitán del universo, tenía un universo infinito transformado a su alrededor. En ese momento, estaba en lo alto del cielo, como un dios descendiendo a la tierra. Toros simplemente sonrió con desdén ante esta declaración con el capitán universo Spider-Man. Sabes muy poco sobre nosotros, Spider-Man. La muerte no tiene ningún efecto en mi familia. A Toros no le importaba que Spider-Man, capitán del universo, matara a uno de sus hijos. Porque Soros sabía que su hijo renacería en otro mundo. Hace mucho tiempo que conquistamos la vida y la muerte y ahora tenemos la inmortalidad. Toros miró a Spider-Man, ahora capitán del universo. Lo que dijo es correcto. En la tierra, 802. Un feto que vive en una cámara de cultivo está tomando forma rápidamente y adopta la forma de Hainix. Maestra Hainix, ¿se encuentra bien? Tres investigadores se hicieron a un lado y le dijeron respetuosamente a Hainix, Smith, Madison y Warren. Entiendo, estoy de vuelta en el laboratorio. Dijo Hainix con algún suspiro. Sí, señor. Un investigador le entregó la ropa a Hainix y le pidió que se la pusiera. No he vuelto a nacer en mucho tiempo. Como genio de la investigación científica en su familia, Hainix hace tiempo que perdió la noción de cuánto tiempo ha pasado desde que estuvo en el campo de batalla. Quizás no lo he sentido en mucho tiempo y volví a tener un cuerpo nuevo. ¿Necesita comer, excelencia? ¿O se está preparando para teletransportarse de regreso al campo de batalla? Los dos investigadores restantes bajaron la cabeza y no confrontaron a Hainix, preguntándole sobre su próximo plan. Hainix sacudió la cabeza y salió del laboratorio de clonación. Deja que mi padre y mi hermano se encarguen de esta casa. Es degradante. Solo me comí un mono. No vale la pena perder el tiempo. Tengo que investigar cómo conseguir más en mi mundo. Gran logro. Vamos. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Obviamente, esta persona no tiene intención de regresar a Tierra, Terece. Pero lo que Hainix obviamente no sabe es que afuera de su edificio, hay tres arañas mirando su base secreta. En otros en otras palabras, estas tres arañas están mirando de cerca el laboratorio de clonación utilizado por Hainix para resucitar a los herederos. La fortaleza de Hainix, el edificio Baxter. ¿Estás listo? Chicos. Jessica miró el edificio Baxter frente a ella que había sido completamente etiquetado como la familia sucesora, y se enfrentó a las dos personas a su lado. Spider-Man dijo. Tengo que decir que se les ocurrió un buen plan. Jessica. Ben Rilley asintió, así que equipo clon. Vamos. Pero su título fue rechazado sin piedad por Kane. No. No nos llamaremos así. Ben Rilley frunció los labios con cierta aburrimiento. Eres tan aburrido, hermano. Las arañas estaban al borde de la extinción, Rilley. Esto no significa nada. Vámonos. Kane miró firmemente el edificio Baxter. Tierra, 13. El Capitán Universo Spider-Man no se dejó llevar por las palabras de Toros. En sus ojos, Toros traería a los sucesores. Solo ven a morir. Venir a nuestra zona segura será la causa de tu fracaso, Toros. El Capitán Spider-Man del Universo reunió una enorme energía y estaba listo para darle un fuerte golpe al tipo frente a él en cualquier momento. Soros levantó la cabeza y miró al Capitán Spider-Man en el cielo. Araña. Muchos de ustedes creen que son graciosos. Y este es el chiste más divertido que he escuchado en mi vida. Es cierto que Toros no puede volar, lo que lo coloca en una desventaja natural al enfrentarse a Spider-Man, el Capitán del Universo que puede volar hacia el cielo. Pero el problema es que la fuerza física de Soros ya ha alcanzado su punto máximo. ¿Lugar seguro? Las palabras de Soros fueron acompañadas por el sonido ensordecedor del suelo rompiéndose. La patada de Toros ya había destrozado el suelo, e incluso mientras despegaba, muchas rocas cayeron rápidamente detrás de él. No existe tal cosa. Toros ha llegado frente al Capitán Universo Spider-Man, su rostro es feroz. Simplemente agarró al Capitán Universo Spider-Man y lo tiró del cielo. Nunca has tenido una zona segura para nosotros. Acompañados por las figuras de Soros y el Capitán Universo Spider-Man, que eran como meteoritos, impactaron directamente contra el suelo de Central Park, como el impacto de un meteorito, levantando todo el terreno circundante. Al mirar esta escena, Bruce ya entendió. El Capitán Universo todavía estaba demasiado confiado al enfrentarse a Toros, hasta el punto de subestimar a su oponente. Pero ahora lo que Bruce debe hacer es salvar a tantos Spider-Man como sea posible de las malvadas manos de la familia Eir. Después de todo, a juzgar por la situación actual, la efectividad de combate de la familia Eir es mucho mayor que la de Spider-Man. En este momento, el Spider-Man británico ha comenzado a contactar con el fallecido Peter Parker a través de su pulsera lanzadera. Parker. Soy la araña británica, hombre. Teletransporta de regreso. Pero Peter Parker utilizó su jerga británica un tanto tonta para responder al Spider-Man británico. Hasta luego, ¿qué onda? Vuelve inmediatamente. El Spider-Man británico subió a una posición relativamente alta y miró el lugar donde cayeron Toros y el Capitán Universo Spider-Man. Pero el humo era tan espeso que no podía ver lo que sucedía en el humo. Todo lo que se puede ver es la energía secreta del universo que emana del Capitán Universo Spider-Man. En este momento, estoy buscando refuerzos. Peter Parker obviamente no se dio cuenta de la urgencia que enfrentaban ahora el Spider-Man británico y los demás. Deja de buscar. Lo que sea que estés haciendo, detente. Necesitamos toda la mano de obra. No fue hasta ese momento que Peter Parker escuchó la ansiedad en el tono de la araña británica. ¿Qué pasó? Es el maldito fin del mundo. En este momento, en el campo de batalla entre el Capitán Universo Spider-Man y Toros, las manos del Capitán Universo Spider-Man brillaban con el poder secreto del universo. No podía creer esto. Esto es imposible. Soy la persona más poderosa del universo. Soros pudo luchar contra sí mismo de esta manera, lo que obviamente dejó a Spider-Man, el Capitán del Universo, un poco perdido. Pero esto es obviamente exactamente lo que Soros imaginó. Toros le gritó al Capitán Universo Spider-Man. Solo en este universo, Spider-Man. Pero yo soy Toros, el líder, el rey y el heredero de los dioses de esos multiversos. Me elevo impresionantemente por encima de miles de mundos. Pero al Capitán Universo Spider-Man no le importan estas cosas. Solo sabe que tiene que proteger a todos los Spider-Man de este universo. Comenzó a reunir todo su poder y la energía secreta cósmica más poderosa del universo. Cuando el humo se disipó, el poder reunido por el Capitán Universo Spider-Man conmocionó a todo Spider-Man e incluso a la familia sucesor. Padre, Molun estaba un poco preocupado por su padre. Pero para Spider-Man, esta es definitivamente una noticia emocionante. Asombroso. Incluso Ultimate Spider-Man tuvo que admirar el poderoso poder que brotaba del Capitán Universo Spider-Man en este momento. Pan que Spider-Man fue aún más incoherente. No importa lo que seas, no puedes igualar esta gran energía secreta del universo. La energía secreta del universo reunida en manos del Capitán Spider-Man ha alcanzado un nivel aterrador. La pregunta es, ¿Zoros realmente tiene miedo de este llamado poder secreto del universo? Toros nunca le dio al Capitán Universo Spider-Man la oportunidad de reunir completamente el poder secreto del universo. Agarró al Capitán Universo Spider-Man por la cabeza y le gritó al Capitán Universo Spider-Man. Tu precioso y original poder de creación. Pobre tonto. Eso es pura fuerza vital. Ese es el poder que nuestra raza disfruta al máximo. Aunque es posible que mis hijos no puedan comer un poder tan grande, yo soy el líder de mi raza y mi hambre no tiene límites. Mientras hablaba, Toros abrió su gran boca y comenzó a extraer la energía secreta del universo del Capitán Spider-Man. Pero al momento siguiente, este llamado programa devorador fue interrumpido. Lo único que volaba alrededor de Soros eran murciélagos de color rojo sangre. Soros intentó tocar los murciélagos, pero cuando los tocó, rápidamente pudo sentir que la vitalidad de su cuerpo estaba desapareciendo y que estaba envejeciendo. Al momento siguiente, inmediatamente se distanciaron de esos murciélagos rojo sangre. Y solo ese murciélago rojo sangre le hizo sentir la pérdida de su vida. Pero esto es solo una gota en el mar para Soros. Ahora está más preocupado por quien le quitó al Capitán Universo Spider-Man. Fue tan rápido que no pudo reaccionar en absoluto. Y cuando realmente vio a esa persona, no pudo evitar comprender de qué cuerpo provenía el olor amargo que olía antes. Y ahora, el sabor amargo en el cuerpo de esa persona en realidad tenía un olor a pescado agregado. Con una armadura de batalla de color rojo sangre, el símbolo del murciélago en el cofre fue abierto por un rayo. ¿Qué tipo de ojos se esconden debajo de la máscara? La luz roja sangre continuó desbordándose, y la luz dorada que ocasionalmente parpadeaba hizo que la sensación en su cuerpo volviera a sentirse un poco extraña. Tal vez ahora soy tu oponente. Quizás ahora sea tu oponente. Se puede decir que la voz que sale debajo de la máscara es extraña, porque parecen ser tres voces mezcladas. Retroceda en el tiempo hasta el momento en que el Spider-Man británico llamaba a Peter Parker. Bruce tomó su propia decisión al mismo tiempo. Aunque Bruce no sabe por qué estos tipos quieren cazar a Spider-Man, y no sabe por qué necesitan esas tres cosas, impedir que lo logren es la mejor opción. Bruce volvió a entrar en la prisión de su mente. Esta vez realmente necesitaba ayuda del tipo que estaba en la prisión en su cabeza. Caminó hasta la puerta de la prisión de la Muerte Roja. Miró a la Muerte Roja que lentamente se había levantado y caminado hacia el lado opuesto de él. Finalmente te has dado cuenta de que a veces no puedes hacerlo solo. La Muerte Roja se burló bastante de Bruce por no acudir a él hasta ahora. Pero Bruce no le prestó atención a la Muerte Roja, solo miró fijamente a los ojos de la Muerte Roja. Hasta que captó la luz dorada que brillaba en los ojos de la Muerte Roja. Solo ahora Bruce se atreve a estar absolutamente seguro de que podrá liberar a la Muerte Roja. Bruce no dijo nada, solo abrió la puerta de la prisión de la Muerte Roja. La Muerte Roja estaba esperando este momento. Salió, agarró a Bruce por el cuello y lo estrelló contra la pared de la prisión. Si te mato aquí, este mundo me pertenecerá. La Muerte Roja se acercó al rostro de Bruce y le habló a Bruce en voz baja. Pero Bruce no sintió ninguna molestia. Aquí, el diablo rojo de la muerte no tenía posibilidad de hacer daño. Sabes, no puedes matarme aquí. Bruce ni siquiera quiso luchar. Simplemente miró fijamente a los ojos de la Muerte Roja y dijo esto con calma. Pero puedo meterte en prisión. La Muerte Roja, naturalmente, sabía que no tenía forma de matar a Bruce. Después de todo, matar a Bruce significaría que la prisión en su mente desaparecería por completo y dejaría de existir. Tu prisión no tiene ningún efecto sobre mí. El tono tranquilo de Bruce enfureció un poco a la Muerte Roja. Estaba claro que este tipo estaba en una situación de vida o muerte, pero aún así podía hablar consigo mismo en un tono tan tranquilo. La Muerte Roja pellizcó la mano de Bruce y gradualmente usó fuerza, pero nuevamente, no había forma de que pudiera hacerle ningún daño a Bruce aquí. No, no, no otra voz salió de la boca de la Muerte Roja en este momento. Esa es la voz de Barry Allen, esa es la voz de Flash. Flash, obviamente, Flash, que se ha integrado en el cuerpo de la Muerte Roja, no está dispuesto a ver a los dos Bruce matándose entre sí. En otras palabras, no quiere ver a ningún Bruce matar a nadie. Pero la Muerte Roja ignoró por completo la voz de Barry Allen y miró a Bruce. Creo que deberías saber qué tipo de bautismo pasaré afuera después de que me liberes. La Muerte Roja bajó lentamente a Bruce. Todo su cuerpo había comenzado a brillar con murciélagos negros y rojos. No podía esperar a experimentar verdaderamente el mundo exterior. Hasta ahora, solo había usado los ojos de Bruce para observar este mundo completamente diferente. Pero ahora puede hacer mucho más que simplemente observar. Pero aún entendía que antes de que Bruce dejara salir al Legobat, solo podía salir con el Legobat en sus manos, y si quería salir de la prisión en su mente, probablemente necesitaría el poder de Bruce. La Muerte Roja puso su mano sobre el hombro de Bruce y los dos avanzaron así. Justo cuando estaba a punto de tocar la pared de aire, Bruce habló de repente. ¿Qué pasaría si hubiera tres conciencias en un solo cuerpo? Flash, Barry Allen, fue el primero en reaccionar, y en una fracción de segundo comenzó una lucha física con la Muerte Roja. Y en ese momento, Bruce se arrastró a la Muerte Roja directamente hacia la pared de aire. Después del último incidente con el Legobat, Bruce había estado pensando en ello. Si estos Murciélagos aparecen en el mundo exterior con la ayuda de sus propios cuerpos, ¿puede su propia conciencia controlar también los cuerpos de aquellos con el poder de estos Murciélagos? Aunque de hecho es un acto muy arriesgado arrastrar directamente a la Muerte Roja esta vez, la situación exterior ya no es optimista. Cuando la armadura escarlata apareció en el cuerpo de Bruce, la Muerte Roja ya ha llegado a este mundo. Pero no es una Muerte Roja pura, porque ahora no solo tiene en mente a Barry Allen, sino también a Bruce. Esta vez ya no es la Muerte Roja la que domina la conciencia, sino el cuerpo controlado por Bruce y Barry Allen. La Muerte Roja fue fuertemente reprimida. La razón principal por la que la Muerte Roja puede depender de la conciencia principal que ocupa este cuerpo es porque depende de la fuerte fuerza de voluntad del Murciélago. Pero la fuerza de voluntad de Bruce es más fuerte que la Muerte Roja. Ahora, con la adición de la fuerza de voluntad de Flash, los dos combinados pueden aplastar fácilmente a la Muerte Roja. La Muerte Roja solo puede gritar inconscientemente, pero ahora ni Barry Allen ni Bruce le prestarán atención. Para ser honesto, aunque esta no es la primera vez que lucho codo con codo con Batman, la sensación de dos personas coexistiendo en el mismo cuerpo es realmente asombrosa. Barry Allen está tan feliz ahora. Después de haber sido reprimido por la Muerte Roja durante tanto tiempo, finalmente pudo salir y dominar su cuerpo por una vez. Ya no pudo reprimir su emoción. Por supuesto. ¿Te digo cómo usar Speed Force más tarde? ¿Cuáles son los métodos de ataque de nosotros? En realidad, Barry Allen estaba un poco preocupado de que Bruce no pudiera adaptarse completamente a la Speed Force que salía de su cuerpo. Pero antes de que terminara de hablar, Bruce ya había controlado el cuerpo y salió corriendo. Murciélagos rojo sangre volaban arriba y abajo detrás de Bruce. Obviamente, Bruce ahora es más hábil en el uso de Speed Force de lo que Barry imaginaba. Cuando Bruce realmente usó Speed Force, sintió que todo a su alrededor había comenzado a disminuir rápidamente. Incluso la energía vital de Toros, que estaba devorando a Spider-Man, el Capitán del Universo, se había estancado por completo en sus ojos. Bruce pudo incluso ver claramente el flujo de las partículas de energía secreta del Universo. Simplemente corrió frente a Toros y fácilmente tomó al Capitán Universo Spider-Man de la mano de Toros. Y lo que pasó después es lo que vio Soros. No sé quién eres, pero tu tótem es amargo y huele mal. Soros podía oler el olor del tótem de Bruce. Bruce. Esto no lo hizo sentir nada bien, porque a quién le gustaría comer algo que fuera completamente desagradable. Bruce es claramente esa presencia. Pero obviamente quieres evitar que me coma el tótem de la araña, así que no tengo más remedio que matarte primero. Toros le habló a Bruce con una expresión feroz. Luego cargó directamente hacia Bruce como si se dirigiera hacia el Capitán Universo Spider-Man. Bruce tenía murciélagos de color rojo sangre envueltos alrededor de su cuerpo en un instante y había entrado en el estado de fuerza de velocidad. Pero la velocidad a la que corrió fue simplemente demasiado lenta a los ojos de Bruce, y no podría ser más lenta. Es como ver un PPT ralentizado al extremo. Bruce se había llevado al Capitán Universo Spider-Man detrás de él lejos de aquí en un instante. En realidad, es muy probable que rompas su cuerpo en pedazos como este. Barry Allen todavía estaba frente a Bruce, explicándole que era mejor no tocar el cuerpo de nadie a velocidades extremas. Después de todo, la velocidad es poder. En este estado de velocidad extrema, tocar ligeramente el cuerpo de otra persona puede provocar que el cuerpo de esa persona sea penetrado directamente. Sin mencionar el comportamiento de Bruce de levantar directamente a la gente y salir corriendo. Él es la encarnación de este poder cósmico y no morirá tan fácilmente. Bruce todavía podría responderle a Barry Allen en este momento. Bruce y Barry Allen tenían razón. Si hay otro Spider-Man en los brazos de Bruce ahora, es muy probable que sea despedazado a una velocidad tan alta, pero Bruce sostiene al Capitán Spider-Man del Universo. Como encarnación del poder cósmico, su fuerza física es mucho mayor que la del Spider-Man ordinario, y no habrá problemas con su cuerpo incluso a velocidades tan extremas. Sin mencionar que Bruce ahora está tratando de protegerlo con Speed Force. Y también llevó a Bruce a descubrir algo más. Morlum estaba tocando silenciosamente la espalda de Mike Parker en ese momento. Obviamente su objetivo no era Mike Parker. Era el niño sostenido en brazos de Mike Parker, el bebé conocido como el descendiente. Bruce corrió directamente frente a Morlum. Simplemente estiró un pie y tocó ligeramente el pecho de Morlum. Después de ver a Morlum reclinarse, Bruce ya se había detenido junto a Mike Parker. Cuando Bruce se detuvo, el mundo volvió a su flujo normal. Thoros saltó alto y golpeó el suelo con los puños. Auge. El polvo volaba y Thoros simplemente abrió un enorme cráter, pero todavía no había ningún objetivo para su ataque, e incluso Spider-Man, el Capitán del Universo, desapareció. Thoros se dio la vuelta y miró, solo para descubrir que Bruce ya había llevado al Capitán Universo al lado de Spider-Man. Después de que Morlum volvió a la normalidad en el mundo, fue derribado directamente por una fuerza enorme que no sabía de dónde venía. Su cuerpo abrió un profundo surco en el suelo de Central Park. Tu misión es cuidar bien de los descendientes y de la novia. Bruce se miró al Capitán Universo Spider-Man, que ya se había recuperado un poco, y dijo. No te acerques a esos tipos. Thoros. Capitán Universo Spider-Man, aunque no sabe de dónde viene el tipo frente a él, probablemente lo entienda cuando mira el logo del murciélago partido por un rayo. Este es el Batman oscuro de antes. Thoros, déjamelo a mí. Thoros miró a Bruce, que se había retirado. Aunque no conocía el poder del murciélago rojo sangre que envolvía el cuerpo de Bruce, no fue un gran problema para Thoros. La sensación de falta de vida que envuelve al murciélago no es la taza de té de Thoros, sino la de un cazador de tótems que nunca puede tener suficiente para comer. Aunque comer un tótem que hace sentir mal a la gente le provocará náuseas durante varios días, vale la pena deshacerse de esas arañas. Thoros creía en sus habilidades. Frente a mí, toda tu resistencia es inútil. Donde quiera que vaya, todo se detiene. Thoros caminó lentamente hacia Bruce. Oh, este tipo es un apestoso. No sé cómo pudo decir estas palabras. Se siente como si fuera invencible. En la mente de Bruce, el actual Barry Allen es realmente... Me sentí un poco mal del estómago ante la apariencia desvergonzada de Thoros. Bruce levantó los ojos y miró a Thoros, que ahora caminaba hacia él. ¿Sangrarás? ¿Qué? Obviamente, Thoros no pensó que Bruce se haría una pregunta tan estúpida. ¿No has oído lo que dije antes? La muerte no tiene influencia en nuestra familia. Después de que Thoros le dijera estas palabras a Bruce, rápidamente dio un paso adelante y cargó hacia Bruce. Mike Parker quiere advertir a Bruce. Pero al momento siguiente ya no pudo encontrar a Bruce. Solo quedaron murciélagos rojos sangre volando donde había estado Bruce. Bruce, incluso esta velocidad solo puede permitir que las arañas vean un rayo de luz. La corriente de luz roja golpeó instantáneamente el cuerpo de Soros, derribando al gran hombre. Pero como un tipo que puede decir que está por encima de miles de mundos, se puede decir que la experiencia de combate de Soros es bastante rica y ha ajustado su postura en un instante. Ajuste su postura en el aire para asegurarse de estar firme en el suelo cuando aterrice. De hecho, su experiencia en combate le permitió garantizar la máxima estabilidad en tales encuentros. Pero la pregunta es ¿cómo pudo Bruce dejarlo caer al suelo tan fácilmente? Antes de que pudiera tocar la tierra, el rayo de luz roja apareció de nuevo, y esta vez Bruce lo empujó más. Soros no tenía absolutamente ninguna posibilidad de permanecer en el suelo. La velocidad es poder, y Bruce muestra vívidamente esta frase en este momento. Pero esta vez, Soros ya no volaba por el cielo. Él se cayó. El golpe que acaba de dar Bruce le hizo abrir un barranco en el suelo que era más profundo y ancho que su hijo. Soros está haciendo todo lo posible por usar sus propias manos para detener su propio impulso. Incluso el terreno circundante ya había excavado 10 marcas profundas bajo sus manos. Pero todo lo que hizo fue ralentizado innumerables veces frente al velocista. La mano que llevaba guanteletes escarlata presionó directamente la cabeza de Soros. Bruce simplemente presionó la cabeza de Soros y voló hacia adelante. Todos solo podían ver el rayo de luz que salía rápidamente de Central Park e incluso comenzaba a volar hacia la calle. Entonces ese murciélago no era una persona común y corriente desde el principio, ¿verdad? Pan que Spider-Man no sabía cómo describir al murciélago con sus propias palabras. La impresión que les dio el murciélago fue realmente impactante. Pero Jessica de Tierra, 616 negó con la cabeza, porque cuando Bruce lo detuvo antes, todavía podía sentir que el murciélago era solo una persona común y corriente. Aunque el poder del murciélago casi ha alcanzado el límite de los seres humanos, no alcanza el rango sobrehumano. Y ahora, nadie sabe por qué ese murciélago puede explotar a una velocidad tan extraña. El Capitán Universo Spider-Man recuperó lentamente sus fuerzas después de caer en este momento. Se puso de pie y miró a Morlun a lo lejos, quien se levantó de nuevo como él. No estamos preocupados por ese murciélago ahora, deberíamos preocuparnos por esos malditos sucesores ahora. El Capitán Spider-Man del Universo resuspendió en el aire. Ha aprendido una lección, sin olvidar los consejos que le dio el murciélago. Ahora no tiene intención de luchar cuerpo a cuerpo con estos sucesores. Morlun se levantó lentamente. Por otro lado, el hermano y la hermana Herederos estaban peleando con otros Spider-Man. Detrás de ese campo de batalla había una araña con mirada ansiosa. Obviamente, el objetivo del hermano y la hermana Herederos es esta seda de araña llamada Novia. Dame ese niño. Morlun le tendió la mano a Mike Parker. Lo que necesitaba hacer ahora era completar lo que estaba a punto de completar. Quitad a los descendientes. Ni siquiera pienses en eso. En ese momento, el Spider-Man británico estaba parado frente a Mike Parker, mirando a Morlun. Para Morlun, estos Spider-Man no son en realidad sus oponentes, pero cuando tantos pequeños bichos se juntan, de hecho tendrán un impacto en él, y la posibilidad de obtener fácilmente a los descendientes se ha reducido infinitamente. En cuanto al campo de batalla del lado de Soros, los hijos de la familia sucesora creen que su padre no es alguien que caerá tan fácilmente. Pero, de hecho, Bruce ya empujó a Soros a Nueva Jersey y desapareció por completo en Nueva York. Soros rugió fuerte. Basta. Intentó agarrar la mano de Bruce, pero Bruce, bendecido por la Speed Force, ya había notado su pequeño movimiento, e inmediatamente soltó la cabeza de Toros y corrió hacia el otro lado rápidamente. Llegó a Nueva Jersey desde Manhattan, Nueva York. Solo tomó un breve segundo. La espalda de Toros ha sido completamente pulida durante mucho tiempo debido a la fricción de alta velocidad con el suelo. Está sangrando. Desde la distancia, Bruce miró a Soros, quien se levantó de nuevo y dijo esto con frialdad. Esta frase también enfureció completamente a Soros, pero era obvio que no perdió la cabeza por eso. Sabía exactamente dónde estaban sus ventajas. Soros levantó los puños y los arrojó al suelo. ¿Cómo podría Bruce no saber cuál era su propósito? ¿No quiere simplemente reescribir completamente el terreno circundante para no poder usar la velocidad a voluntad? Murciélagos rojo sangre volaron alrededor del cuerpo nuevamente y Bruce estuvo frente a Toros en un instante. En el momento en que Bruce estaba a punto de actuar, Soros hizo un movimiento. Dio un puñetazo delante de él, aunque sabía que no había nada delante de él. Al enfrentarse al ataque de Toros, Bruce simplemente lo esquivó, pero esto también significó que Bruce no pudo evitar que Toros destruyera por completo el terreno actual. El terreno originalmente plano se volvió accidentado en un instante. Las rocas rotas y el terreno irregular han convertido este lugar en un terreno completamente desconocido. A Soros no le importa en absoluto si el terreno circundante es plano o complejo, porque esas cosas son iguales frente a su fuerza, pero para aquellos que necesitan ambas piernas para correr, correr en un terreno complejo es obviamente mucho más difícil que correr en un terreno plano. Barry Allen no pudo evitar rascarse la cabeza cuando vio este tipo de terreno. Aunque podía recorrer cada centímetro del mundo en un instante, eso no significaba que pudiera estar familiarizado con todos los lugares, una tierra desconocida. Siempre capaz de hacer sufrir un poco a Flash, Bruce entró en el estado Speed Force en un instante y comenzó a adaptarse a todos los cambios en el terreno circundante. Originalmente, la velocidad de pensamiento de Bruce ya había alcanzado un nivel escandaloso, pero ahora que estaba inmerso en el estado de Speed Force, Bruce había superado su antiguo yo. En un instante ya había analizado la tendencia de todo el terreno, analizó cómo y dónde descendería y pudo conseguir la mejor asistencia. Incluso en un corto periodo de tiempo, había deducido docenas de formas de golpear a Soros a través de este complejo terreno. ¿Qué pasa? Bat, ¿no quieres pegarme ahora? Toros levantó la vista y miró a Bruce, que estaba parado en el borde del complejo terreno y hablaba con una expresión burlona en su rostro. De hecho eres muy rápido, pero no deberías estar acostumbrado a este terreno complejo, ¿verdad? Obviamente, Toros estaba muy feliz de poder restringir los movimientos del velocista, pero al momento siguiente ya no podía ver a Bruce. El rayo rojo de luz comenzó a moverse alrededor de su cuerpo, y cada vez podía sentir el poderoso y pesado puño caer sobre él. Algunos golpes lo hicieron volar alto. Era como un ratón en un juego del gato, y el ratón con el que el gato jugaba sin piedad. Pero esta vez ya no pudo detectar ningún rastro de Bruce. Nada le permitió tocar ni siquiera una pieza de la armadura de Bruce. Soros ahora solo se odia a sí mismo por no haber absorbido completamente la energía cósmica del Capitán Universo Spider-Man. De lo contrario, ¿cómo podría encontrarse en una situación tan embarazosa? Es una pena que Bruce no le dé tiempo para arrepentirse, porque todavía está siendo bautizado por los violentos puños de Bruce. No sé si es porque Soros comió demasiado Spider-Man, pero ahora su cuerpo se ha alejado por completo del concepto de sobrehumanidad normal. A pesar de que Bruce tenía su espalda completamente pulida antes, ya había crecido nuevo tejido muscular y piel en su espalda. Su resiliencia es asombrosa, pero solo puede ser sorprendente, porque ahora el cuerpo de Soros está fallando. Cada puñetazo y cada golpe de Bruce siempre irá acompañado de uno o dos murciélagos de color rojo sangre, y esos murciélagos están devorando sin piedad la vida de Soros. Su figura originalmente majestuosa y corpulenta comenzó a adelgazarse lentamente. El poder de su cuerpo comenzó a agotarse. Incluso si lanzara un puñetazo en este momento, todavía tendría el mismo poder que antes. Pero ahora Soros ya puede sentir que su esperanza de vida se reduce. Para Soros, esto es simplemente la cosa más aterradora del mundo. La razón por la que la familia heredera está persiguiendo a estas arañas es por esa maldita profecía. La profecía decía que algún día serían derrocados y destruidos por el tótem araña. Para permitir que la familia sucesora existiera para siempre, Toros pidió a sus hijos que permitieran que toda su gente comenzara a cazar tótems de arañas. Aunque pueden devorar otros tótems animales, a los ojos de Toros ya no son tan buenos como las arañas. Solo matando a la araña podrá la familia sucesora seguir siendo gloriosa. Han perdido la cuenta de cuántas arañas han matado, pero lo único que recuerdan es que este ritual de caza se prolonga desde hace un siglo. Maestro Tejedor. Ábreme el camino a caza. Toros ya no quiere seguir enredándose con los murciélagos aquí. Aunque el daño que le causó el bate puede parecer un rasguño, se puede decir que cada golpe es un daño real. El murciélago le quita constantemente la vitalidad. Si continúa así, el murciélago lo desgastará hasta la muerte tarde o temprano. Y ser asesinado por un murciélago, aunque tenga un clon, está destinado a ser imposible porque su vida ya ha sido devorada por completo. El maestro Yaber obedeció las palabras de Toros y abrió un portal para que regresara a la Tierra, 001. La repentina aparición del portal interrumpió el ritmo ofensivo de Bruce. Solo pudo observar como Toros entraba por el portal y desaparecía frente a él. Bruce miró en la dirección en la que desapareció Soros, luego se dio la vuelta y corrió de regreso a Central Park. En ese momento, Morlun y los gemelos ya habían recibido la noticia de la partida de Soros. Sabían que el murciélago escarlata regresaría y todo lo que tenían que hacer era salir de aquí. No mostraron signos de pelear y con decisión llamaron al maestro tejedor para que los ayudara a abrir el camino a casa. Cuando Bruce se regresó corriendo, todo lo que vio fue que el portal se cerraba lentamente. En ese momento no pudo aguantar más y cayó directamente al suelo. La armadura escarlata desapareció lentamente y volvió a convertirse en el traje de murciélago negro puro. Antes de caer en coma, Bruce usó toda su energía para meter la muerte roja en su mente nuevamente en la prisión de su mente. En el momento en que cayó el murciélago, el Capitán Universo Spider-Man pareció sentir algo. Miró hacia el cielo y, efectivamente, vio esa figura familiar, esa enorme cabeza calva. Los observadores vinieron aquí y observaron todo lo que sucede aquí. Esto hizo que el Capitán Universo Spider-Man mirara a Bruce un poco extraño. Si no es un evento importante, ¿cómo puede aparecer fácilmente el observador? Pero Spider-Man, Capitán del Universo, no sintió ningún daño por parte de Bruce que pudiera provocar acontecimientos importantes. Si tengo que decirlo, solo puede ser sobre el murciélago, la oscuridad que es tan rica que resulta escandalosa. Jessica del 616 inmediatamente se acercó a Bruce y lo ayudó a levantarse. Jessica se volvió para mirar al Capitán Universo Spider-Man para ver si el tipo más fuerte aquí podía descubrir qué le pasó a Bruce. Cuando Spider-Man, Capitán del Universo, vio claramente la condición física actual de Bruce, no pudo evitar suspirar. Este tipo es realmente una persona despiadada. Aunque no sé de dónde vienen los superpoderes de este murciélago, los efectos secundarios de esa cosa son demasiado poderosos. El hueso de la pierna del murciélago estaba completamente roto. Hay innumerables grietas en los huesos de la mano. Hay incluso más problemas, grandes y pequeños, que aparecen en los huesos del brazo. Se puede decir que el murciélago actual es un tipo que puede quedar tetraplégico en cualquier momento. El Capitán Universo Spider-Man aterrizó lentamente y llegó al lado de Bruce. Comenzó a infundir el cuerpo de Bruce con su propia energía cósmica secreta. Soros tenía razón. Esta misteriosa energía secreta cósmica era de hecho abundante fuerza vital. Cuando esa fuerza entró en el cuerpo de Bruce, ya había comenzado a repararlo. Pero cuando Spider-Man, Capitán del Universo, estaba vertiendo energía en el cuerpo de Bruce, descubrió algo que lo sorprendió sin medida. Esta es la oscuridad que nace en el murciélago, no algo con lo que él nace. Por el contrario, parece más bien haber sido diseñado cuidadosamente por personas. El Capitán Universo Spider-Man quería seguir explorando, pero en ese momento una voz detuvo las acciones del Capitán Universo Spider-Man. No. Se puede decir que esa voz profunda y poderosa es la segunda vez que el Capitán Universo Spider-Man la escucha. Era la voz de la eternidad. La eternidad le impide continuar explorando los problemas dentro del murciélago, prohibiéndole explorar la oscuridad sin fondo. Capitán Universo Spider-Man, no sabes por qué. Pero como guardián de la eternidad, naturalmente implementará la voluntad de la eternidad. Simplemente usó su propia energía para comenzar a reparar las heridas en el cuerpo del murciélago, pero ni siquiera él se dio cuenta de que ni siquiera un rastro de energía fue absorbido por la oscuridad sin fondo. El tratamiento del murciélago fue bastante eficaz. Spider-Man, Capitán del Universo, asintió hacia Jessica, indicándole que el murciélago ya estaba intacto. Ya estoy de vuelta. Peter Parker se teletransportó de regreso a Tierra, 13 en este momento. Originalmente quería hacer algunos comentarios ingeniosos, pero cuando vio el ambiente ruinoso a su alrededor y el murciélago que había caído al suelo, naturalmente supo que no podía bromear en ese momento. Regresan con Peter Parker, Gwen y Spider-Guelana. Incluso había dos Spider-Man que nunca antes habían conocido. Sin embargo, Gwen ya había comenzado a buscar el murciélago tan pronto como aterrizó en el suelo, hasta que vio el murciélago en ese momento, descansando sobre la pierna de Jessica. Gwen frunció el ceño, pero sabía que Bad no era quien haría tal cosa. Caminó al lado de Jessica. Jessica le explicó todo a Gwen. Después de enterarse de todo, Gwen se sentó tranquilamente junto a Jessica, esperando que el murciélago se despertara. Regresaste demasiado lento. El Spider-Man británico caminó hacia el lado de Peter Parker. Ya lo descubrí, pero esta vez traje un compañero muy poderoso. Cuando Peter Parker levantó su brazalete de lanzadera, una luz brillante se encendió en el cielo. Es completamente diferente a la apariencia de otros Spider-Man. En el portal, lo primero que se extiende son dos enormes brazos mecánicos, seguidos por el asombroso robot gigante, Leopardo. En la cabina del robot gigante, un hombre vestido con un traje de Spider-Man posaba en su posición inicial. Soy el mensajero del infierno. Y lucharé contra los pecadores por el destino de todas las arañas. La aparición de Leopatton hizo que los presentes de Spider-Man sintieran un poco de curiosidad por saber dónde habían ido Peter Parker y los demás. Tres lugares diferentes pero similares. Sin esperar a que preguntaran, Peter Parker ya se lo había explicado. Parece que ahora podemos tener alguna posibilidad de ganar cuando nos enfrentemos al sucesor. De ultimate Spider-Man miró a Leopatton en la distancia y luego miró al hombre que actualmente estaba descansando en el regazo de Jessica. De murciélagos. Al final seremos los vencedores. Tierra, 928 en este momento también es la ciudad natal de Spider-Man 2099. Como un tipo que no apareció en la guerra en las 13 zonas seguras de la Tierra, Damond se está cazando tres arañas aquí en este momento. Quiere recuperar su propio cuerpo de estas tres arañas. Y ahora Spider-Man 2099 acaba de regresar a su base secreta con Six-Armed Spider-Man y Spider-MS. El hermano de Miguel miró a las dos personas que su hermano trajo y quedó realmente confundido. Mickey, ¿puedo saber quiénes son las dos personas detrás de ti? Havour miró a las dos personas detrás de Spider-Man 2099. Spider-Man de seis brazos extendió una de sus manos hacia Havour. Mi nombre es Peter Parker. Hice una fórmula para neutralizar mis poderes de araña, pero como puedes ver, terminé con cuatro brazos extra. El hombre araña de seis brazos está acostumbrado a sus propias experiencias. No le importa tener ahora cuatro brazos extra, pero Havre estaba un poco confundido. No sabía qué mano del Spider-Man de seis brazos debía estrechar. ¿Qué mano debo tomar? Por supuesto que es el que estoy ofreciendo. En ese momento, Miguel también le presentó a Havre a la dama con cuatro patas de araña mecánicas detrás de ella. Esta es la señorita araña. Debería ser la señora Spider. La señora Spider corrigió el nombre de Spider-Man 2099 y luego se quitó la máscara modificada de un sombrero volador, pero también puedes llamarme May. Miguel entendió profundamente lo que significaba escuchar los consejos de los demás y comer lo suficiente. E inmediatamente cambió de opinión y dijo, está bien. Esta es May. May, este es mi hermano Havre. May se acercó a Havre y le tendió la mano. Obviamente Havre no tenía mucha experiencia en el trato con chicas. Sostuvo la mano de May con cierta moderación. Uh, hola. Mi nombre es Havre. May sonrió. Sí, lo entiendo. Entonces tu nombre es May. El uno al otro. ¿De dónde eres? Havre se rascó la cabeza, pero aún no soltó el apretón de manos con May. Nueva York. May todavía trataba con mucha paciencia al niño grande frente a ella. Bienvenidos al año. Gracias, pero no es necesario que lo sostengas todo el tiempo. May también estaba un poco indefensa por el comportamiento de Havre en ese momento. Pero Havre obviamente no entendió lo que May quería decir. Lo lamento. Rápidamente lo soltó, pero el color rojo de su rostro lo delató. May miró hacia otro lado con cierta vergüenza y dijo en tonos de broma. Si eres bueno en esto, Peter todavía tendrá varias manos que no han sido estrechadas. No, 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 es mejor renunciar. Después de experimentar este episodio, Havre también le preguntó a su hermano con algunas dudas. ¿Qué está pasando ahora? Conocí a Peter Parker no hace mucho y lo llevé a donde vives. Havre miró a Miguel. Pero en ese momento Miguel no sabía cómo explicarle la situación actual a su hermano. En realidad, no lo olvidó. Para abreviar la historia, ahora hay miles de personas con poderes de araña deambulando por la ciudad de Nueva York y hay alguien que quiere matarnos. Las palabras de Spider-Man hicieron que Havre realmente se diera cuenta de a qué se enfrentaba su hermano ahora. OMS. ¿Quieres saber quién se atreve a perseguir a Spider-Man tan locamente? Y esta vez ya no fue Spider-Man quien le respondió, sino Spider-MS. Y Spider-Man de seis brazos en el costado. Su nombre es Damons y es miembro de una familia que se gana la vida cazando arañas. Nos mantienen jóvenes absorbiendo la esencia misma de nuestras vidas. En ese momento, Havre habló de repente. Entonces ahora está en la ciudad de Nueva York. El hombre araña de seis brazos asintió. Me temo que sí. Entonces te está persiguiendo. A Havre realmente le dolía la cabeza ahora. Eso es todo, necesito encontrar otro lugar para reclutar gente. Necesito un equipo más diverso. Después de todo, Damons y sus parientes son mejores para lidiar con arañas, así que necesito más personas que no sean arañas. Tan pronto como Spider-Man, terminó de hablar, la pared detrás de ellos se rompió. Auge. Están aquí. Ustedes me hicieron buscar mucho. Me tomó diez minutos completos encontrarlos. Damons miró a los tres Spider-Man con condescendencia, donde robaste mi cuerpo y lo pusiste. Ponlo en algún lugar donde nunca lo encontrarás, Damons. Después de que Spider-Man de seis brazos le dijera estas palabras a Damons, ya corrió en dirección a Damons. Sus seis brazos escupen telarañas al mismo tiempo, tratando de atrapar a Damons. Vamos. Yo lo detendré. Quizás Spider-Man siempre ha sido así, incluso cuando se enfrentan a un enemigo tan aterrador, siguen sin tener miedo. Pero Damons solo agarró fácilmente la red de Spider-Man de seis brazos. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? ¿Uso la red disparada por Spider-Man de seis brazos para detenerlo y aplastarlo contra el suelo? ¿Noquearme con tu ingenio? ¿O usar tu coeficiente intelectual para despreciarme? ¿O planeas seducirme? Realmente tienes muchos trucos bajo la manga, pero piensa con claridad antes de hablar. Mientras hablaba, Damons tenía completamente el control. Después de levantar al Spider-Man de seis brazos, Damons se llevó el cuello a la boca, y no tengo que pensar en nada. Al ver que Spider-Man de seis brazos estaba a punto de morir en la boca de Damons, Spider-Man, y Spider-MS. Rápidamente se apresuró a rescatar al Spider-Man de seis brazos. Pero no fueron rival para Damons. El tipo simplemente movió su brazo y los derribó a ambos por completo. Pronto será tu turno. Damons miró fríamente a los dos tipos que fueron derribados y luego levantó a Spider-Man de seis brazos. En realidad estás delicioso, Peter. Tu receta única te hace sentir más lleno y sabroso que otros. Aunque probablemente este no sea el propósito de hacer esa receta, el resultado es definitivamente evidente. En Golden a la luz del sol, Damons se tragó por completo toda la esencia vital del Spider-Man de seis brazos. Arrojó el cuerpo de Spider-Man de seis brazos por la pared que abrió de golpe. Con una sonrisa feroz en su rostro, miró a Spider-MS. Y Spider-Man. ¿A quién le toca ahora? La señora Spider llegó rápidamente frente a Damons. Le dio un puñetazo a Damons en la cara y dijo. Retrocede, monstruo. Corre, Miguel. Yo lo detendré. Las palabras de la señora Spider hicieron reír a Damons, a pesar de que el golpe de la señora Spider los sacó de su posición. Pero eso no le impidió defenderse. Sí, sí. Eso es necesario. Tu superior no usó este truco hace un momento. El efecto es sobresaliente. Mientras se burlaba de la señora Spider, Damons agarró el cuello de la señora Spider. Fue solo en ese momento que se dio cuenta de que la señora Spider se sentía completamente diferente de los demás Spider-Man. ¿Qué es esto? No eres una araña. Damons agarró el cuello de la señora Spider y lentamente la arrastró delante de él. Había algo extraño en el tótem que percibió de la dama araña. La mano fuerte de Damons hizo completamente imposible que la señora Spider hablara. No lo eres, solo eres un tipo con patas de araña mecánicas. Te vistes como una araña. Tienes la esencia de una araña, pero exudas el olor oxidado de la tecnología. Pero, Damons miró en eso. Esa cara que estaba tan cerca, sacó la lengua y lamió suavemente la cara de la señora Spider, tal vez pueda encontrar algo de diversión diferente a la tuya. Al momento siguiente, un rayo de luz golpeó a Damons, era Javr. En ese momento, estaba apuntando con un arma de aspecto extraño a Damons. Damons no podía creer que este tipo se atreviera a pegarse un tiro. ¿Cómo te atreves? Antes de que pudiera terminar de hablar, Javr ya había controlado la cosa y lo golpeó nuevamente, tirándolo del edificio. Spider-Man, en la ciudad no podía creer que su hermano tuviera un arma tan poderosa. ¿Quién es esta mierda? Las cosas de Dina. Ella se queda aquí en caso de emergencia. Spider-Man, originalmente quería decir algo, pero después de escuchar las palabras de su hermano, inmediatamente saltó de la pared dañada y dijo. Ve ahora. La señora Spider se acercó a Javr en ese momento y le dio unas palmaditas en la espalda. Gracias. Sin invitados puede deberse a que aquellos que interrumpen a otros eventualmente serán interrumpidos por otros. En este momento, la señora Spider ha besado a Javr. Luego se dio la vuelta y corrió en la dirección en la que se fue Spider-Man. Javr sonrió y saludó a la señora Spider. Recuerda venir con frecuencia si estás libre. En Tierra, 13, el actual Spider-Man británico acaba de explicarle a Peter Parker y a los demás después de que se fueron. ¿Qué ha pasado aquí? Pero en ese momento, Bruce abrió los ojos y se despertó. La primera cara que vi cuando abrí los ojos fue la de Jessica de Tierra, 616. ¿Estás despierto? Jessica le habló a Bruce con una sonrisa. También hizo que Gwen junto a él prestara atención a Bruce. Aunque Bruce no experimentó nada de esto personalmente durante este periodo, los sentimientos y escenas en su memoria ya mostraban que estaba descansando sobre el muslo de Spider-Woman. Vaya, esta es la primera mujer que veo teniendo un comportamiento tan íntimo con él. Lego Bat parecía muy entusiasmado con esta escena. Incluso salió corriendo de su prisión y quiso entrar en la prisión de Tomás. Después de todo, desde que apareció en la prisión mental, nunca ha visto a Bruce tener contacto cercano con ninguna mujer, y con quien tiene más contacto todos los días es con su asistente Jessica. Pero la alegría del murciélago Lego aparentemente hizo enojar bastante al otro tipo. Cállate, pequeño enano. De lo contrario, te pisotearé cuando salga. La muerte roja golpeó con el puño la puerta de su celda. Nunca pensó que dos personas trabajando juntas lo reprimirían. Pero al final, las secuelas que le quedaron a Bruce también fueron obra suya. Ya había eliminado la protección de Speed Force antes de que Bruce se detuviera. Pero Barry Allen quería usar Speed Force para proteger a Bruce, lo que resultó en que el tipo que estaba afuera ahora solo tuviera sus extremidades rotas. Pero ese maldito Spider-Man en realidad usó su propia energía para reparar completamente el cuerpo de Bruce afuera. Esto hizo que todo lo que la muerte roja había hecho quedara en nada, sin mencionar que el tipo ya se había metido nuevamente en la prisión cerebral antes de quedar inconsciente. Oh, lo siento, pero probablemente no sabes que entre todas las piezas del ego, la muñeca es la más apretada y dura, así que ten cuidado con tus pies. A Lego Bad no le importaba en absoluto la amenaza de la muerte roja. Incluso corrió a la prisión de la muerte roja. En la puerta, le dijo al tipo que fue rechazado. Ben Bad, al otro lado, estaba sentado en su celda de la prisión. Esta celda tendrá cosas diferentes dependiendo de cada Batman. Por ejemplo, la jaula del murciélago de Lego es un castillo de Lego. El Lego Bad tampoco tendrá restricciones para entrar y salir de su propia prisión. Su celda está ocupada por una gran cantidad de libros. De hecho, se calmó aquí. Hacía mucho tiempo que no sentía tales emociones. Aunque ahora hay bastante ruido afuera, eso no le molesta. La noticia del despertar del murciélago se ha extendido entre las arañas, y saben muy bien que si no fuera por el murciélago, esta batalla habría sido bastante difícil para ellas. Peter Parker llegó al lado de Bad en un instante y lo ayudó a levantarse. Parece que estás gravemente herido, hombre. Peter Parker dijo con preocupación. Parece que has traído algunas arañas más poderosas. Bruce no respondió. Simplemente centró su atención en las arañas que nunca antes había visto. Especialmente el Spider-Man que acaba de salir de Leoparditón. Bruce también descubrió que varios chicos de Spider-Man habían desaparecido. En pocas palabras, nos hemos ganado el premio gordo. Peter Parker le presentó a Bruce el hombre araña que acababa de salir de Leoparditón, Takuno Yamashiro, el hombre araña de la Tierra, 51778. Ah, por cierto, detrás de él está su gran robot, dijo que se llama Leopardón. ¿Qué vas a hacer después? ¿Sólo espera aquí a que el sucesor vuelva a llamar a tu puerta? Bruce se enderezó. No necesitaba el apoyo de Peter Parker ahora. La energía secreta del universo en el cuerpo del Capitán Universo Spider-Man ha reparado su cuerpo tan intacto como siempre. Incluso algunas de las heridas ocultas dejadas atrás han sido curadas. No es de extrañar que Soros una vez llamara a esa cosa pura fuerza vital. Esa cosa de hecho puede hacer que Toros devore un yo poderoso. No te preocupes, murciélagos, siempre tenemos el nuestro. Maneras. ¿Y esto es asunto de nuestra araña, no? Peter Parker le dijo a Bruce con confianza. ¿A dónde los enviaste? La pregunta del murciélago hizo reír a Peter Parker. Ve a inmortalizar a esos tipos. Tierra, 805. Ben Rilley de Tierra, 94. Kane Parker de Tierra, 616. Y Jessica, que se ha convertido en la asistente del murciélago de Tierra, 1610, ahora han ingresado con éxito aquí, entrando al edificio más llamativo de la Tierra, o al edificio más llamativo de Nueva York en esta Tierra. De lo contrario, cuando entraron al edificio Baxter, todo lo que vieron los dejó estupefactos. Para ser honesto, como un mundo gobernado por supervillanos, el entorno de la Tierra, 805 es mucho más limpio de lo que estas tres arañas pensaban. Ben Rilley incluso bromeó aquí diciendo ni siquiera vio un Starbucks. Está claro que este es un mundo completamente diferente al mundo dominado por supervillanos al que han estado expuestos. Ya habían derrotado a un grupo de guardias. Un grupo de guardias fuertemente armados incluso derribó a Tony Stark, quien consideraba a Genix como el ser supremo de este mundo. Para ser honesto, cuando Tony Stark dijo que solo hay un maestro de este mundo, y ese es Genix, no hubo un solo Spider-Man presente que no sintiera malestar estomacal. Eso no es algo que un tipo orgulloso, engreído y narcisista como Tony Stark pueda decir. El Tony Stark que conocían nunca pensaría que otros eran más fuertes que él, solo despreciaría a todos. Para ser honesto, en ese momento, Jessica y Ben Rilley querían tener una buena charla con Tony Stark para ver si podían lograr que le dijera dónde estaba la base de clonación de Genix, pero no pudieron. Hay un gruñón en el equipo clon. Dos púas extremadamente afiladas salieron disparadas de la muñeca de Kane Parker, intimidando a Tony Stark, pero Tony Stark obviamente no aceptó esta situación. Él simplemente sonrió y les dijo, él es el hombre más inteligente del mundo. ¿Dónde creen que estará su cuartel general? En el edificio Baxter, por supuesto. En cuanto a por qué les contó esta información a estas tres arañas de manera tan simple. Eso es porque sintió que definitivamente se recompensaría a sí mismo por enviar las tres arañas frente a Hanix. Realmente, el Tony Stark de este planeta ya no es el tipo que conocían, y lo que hizo hizo que las tres arañas se sintieran disgustadas. Hicieron que Ben Rilley se pusiera la armadura de hierro y, aunque les llevó una hora, fueron buenas noticias para ellos. Entraron con éxito al edificio Baxter. Lo siguiente que debe hacer es separarse. Jessica fue la encargada de darle tiempo a Ben Rilley y Kane Parker para moverse, atrayendo la atención de los guardias. Todos los planes iban bien, pero desafortunadamente Kane Parker y los demás tuvieron problemas. Oye, ¿qué está pasando? Iron Man, espera un minuto. Una voz muy familiar detuvo a Ben Rilley y Kane Parker. Definitivamente esto no es una buena noticia para ellos, porque cada vez que aparece alguien que los conoce bien, pueden quedar completamente expuestos. Pero las cosas suelen ir en la dirección menos ideal. El chico reconoció el rostro de Kane Parker. Este es Peter Parker. Nunca confundiré esa cara. El tipo se acercó a las dos personas que vestían un uniforme militar exclusivo de este mundo. Incluso había una medalla de este mundo en su pecho, y también había una medalla en él. Usar su etiqueta con su nombre muestra su identidad. Jonathan Piedra. El famoso rayo. ¿Entonces qué está pasando? Jonathan Stone sintió instintivamente que algo andaba mal con los dos tipos frente a él. Lógicamente hablando, si Hanix necesita a este Spider-Man, definitivamente se lo notificará. Pero ahora no se informó en absoluto. Si fuera una operación secreta, entonces Iron Man nunca traería a Spider-Man por la entrada principal tan abiertamente. Algo no tiene sentido. Antes de que Jonathan Stone pudiera terminar de hablar, otra voz lo interrumpió. Entonces no lo expliques. El traje de araña negro y rojo apareció ante sus ojos y el tipo pateó a Jonathan Stone directamente en la espalda. Incluso la antorcha humana no pudo reaccionar ante este ataque repentino. El poder de la araña le hizo incapaz de ponerse de pie en un corto periodo de tiempo. Ya sentía como si la araña le hubiera pateado completamente la columna. ¿Qué está sucediendo? Originalmente, Kane Parker había planeado exponerse por completo y permitirse lidiar con el Thunderbolt frente a él, pero este tipo que apareció de repente estaba obviamente un poco confundido. Allí conseguimos una victoria y ahora, por supuesto, tenemos tiempo de venir y solucionar vuestros problemas aquí. En ese momento, aparecieron dos Spider-Man más, y habían demolido por completo a los guardias traídos por Jonathan Stone. Con tantos Spider-Man, creo que Hundy estará muy feliz de venir. Jonathan Stone se levantó de mala gana, todo su cuerpo ardía en llamas. Pero al momento siguiente, una pata de araña de metal le atravesó el pecho. La llama que acababa de quemar se extinguió en un instante. Abrió mucho los ojos para ver quién lo mató. Por supuesto, fue una lástima que no pudo ver claramente el rostro del chico hasta el final. Ultimate Spider-Man dejó a este tipo a un lado. Necesitamos acelerar el progreso y destruir por completo la fábrica de clones de los herederos durante este periodo de tiempo. Al Spider-Man definitivo no le importaba en absoluto la sangre que fluía por sus patas de araña de metal. Simplemente se acercó a Kane Parker y los demás. Sin embargo, el ruido hecho antes fue de hecho un poco fuerte y ya había atraído a los guardias a correr hacia aquí. Los dos Spider-Man que vinieron con Ultimate Spider-Man fueron directamente a interceptar a las tropas de guardia. Para ser honesto, este tipo de cosas debería ser las Jessica. No nosotros. Kane Parker volvió a ponerse su traje en ese momento y reapareció la araña escarlata. Créame, ella ya está trabajando duro. Ben Rilley se quitó el traje de acero con dificultad. Escanee el edificio aquí antes de entrar. Supongo que puedo saber dónde está su fábrica de clonación. Ultimate Spider-Man proyectó una proyección de del edificio Baxter junto a él. Al mismo tiempo, también se marcó la ubicación de la fábrica de clonación. Mierda. Pero cuando Scarlet Spider y los demás vieron la fábrica de clonación, no pudieron evitar maldecir. O que Genex haya convertido todo el edificio Baxter en un tanque de almacenamiento de clones para sus sucesores. La ubicación de la fábrica de clones se extiende desde la base del edificio Baxter hasta la cima del mismo. Vamos, esos tipos probablemente enviarán más tropas. Los dos Spider-Man que impidieron que los guardias se acercaran corrieron hacia ellos. Cuando descubren lo que está pasando aquí, lo que quieren hacer se vuelve más difícil. Las figuras de los cinco Spider-Man desaparecieron en la entrada principal. Subieron al hueco del ascensor y subieron. Lo más importante para ellos ahora es deshacerse de la persecución de los guardias. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te han transferido todas las búsquedas sobre mí ahora? Jessica miró su muñeca y vio que la información que se mostraba en el terminal que le arrebató a un desafortunado guardia no era un poco clara, así que, según el plan normal, es completamente imposible que estos dos tipos sean atacados y registrados por estos guardias. A veces los planes no logran mantenerse al día con los cambios. Ben Rilley dijo impotente. Ultimate Spider-Man vino aquí con otros dos Spider-Man y derribó a un grupo de tipos. Entonces, ¿puedes secuestrar el sistema de seguridad y ayudarnos a escapar? Solo tengo una terminal que les arrebaté a los guardias de Hanix. Solo puedo decirte dónde están reunidos, pero no sé tu ubicación. Jessica dijo la verdad, pero esto también es algo bueno. Pero si no sé dónde estás, ellos no sabrán dónde estás. Pero ahora que saben que estoy espiando el sistema y están tratando de echarme, no hay nada que pueda hacer para ayudarte. Jessica pudo ver que toda la información de su terminal iba desapareciendo poco a poco. Eso fue porque esos tipos habían descubierto las acciones de Jessica y estaban reduciendo la información que Jessica podía recibir. No importa, podemos solucionarlo nosotros mismos. Ultimate Spider-Man dijo con bastante confianza en ese momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Brevemente llamamos a su fábrica de clonación el eje central, y este eje central tiene una entrada en casi todos los pisos. Eso significa que es muy probable que nos encontremos con un chico lindo y desafortunado en este piso que pueda ayudarnos a abrir el clon. La puerta de la fábrica. Ultimate Spider-Man miró a los científicos que miraban los datos en sus manos casi todo el tiempo. Estos tipos no levantan la vista en absoluto. El desafortunado no tardó mucho en llegar a la puerta del pozo central, pero parecía estar holgazaneando, sin saber qué hacer, lo que hacía que Kane Parker se volviera un poco insoportable. La araña escarlata apareció colgando boca abajo frente al desafortunado. Ingresa la contraseña para abrir la puerta, o la abriré con tu cabeza. Junto con su feroz traje de araña, estas palabras realmente hicieron que sus científicos entrarán en pánico. Pero, honestamente abrió la puerta de la fábrica de clonación frente a las arañas. Por favor, por favor. No sabes en lo que te estás metiendo. El científico obviamente quería disuadir a esta araña feroz, pero obviamente no funcionó. Ven y preséntame. Scarlett Spider-Man ignoró sus palabras en absoluto. Pero cuando entraron a este lugar, se dieron cuenta de que algunas cosas realmente necesitaban ser vistas con sus propios ojos para sentir la impactante sensación. Era obvio que habían limpiado el pozo central antes de que fuera la enorme fábrica de clonación, pero nunca pensaron que se almacenarían tantas cosas en él. Clones. Aquí hay todos clones. Scarlett Spider-Man no podía creer lo que veía, está en cada piso. ¿Cuántos clones hay? Hay alrededor de 3.000 clones en una capa. El científico les explicó a las arañas en ese momento. Es solo Hanix. O también están sus hermanos y hermanas. Ultimate Spider-Man observó la asombrosa cantidad de clones capa por capa. Están todos aquí y hay diferentes personas en cada piso. Se puede decir que este científico es bastante obediente. No importa lo que dijera Spider-Man, él lo explicaría. Entonces parece que tendremos que destruir todo el edificio. Ultimate Spider-Man sabía muy bien que si quería destruir por completo la resurrección de la familia e ir, sería absolutamente imposible que este edificio permaneciera. No puedes hacer esto. ¿Qué pasará con este hombre y sus amigos? Ben Rilley detuvo la idea de Ultimate Spider-Man en este momento. Porque sabe muy bien que Ultimate Spider-Man no tiene buenas intenciones hacia estas personas. Es muy probable que coloque una bomba directamente y haga estallar toda la fábrica de clonación. El científico también fue muy perspicaz y le dijo a Spider-Man, o simplemente a Scarlett Spider y Ultimate Spider-Man. Por favor, no nos mates a mí ni a mis amigos. Entonces tenemos que encontrar una manera de demoler esta fortaleza diseñada por el más genio del mundo sin derramar sangre. Ben Rilley dijo mirando al científico. En ese momento, en el centro de control central de Hanix, una persona está parada frente a Hanix. Perdóname, mi rey, ahora hay un problema que solo tú puedes resolver. Hanix se sentó en su silla suspendida como si estuviera sentado en un trono. Abrió las manos y le dijo con una sonrisa al médico sobre el cual estaba bastante optimista. Dígame, Dr. Warren, ¿cuál es el problema? Alguien ha invadido aquí. Parece Spider-Man. El Dr. Warren le dijo tentativamente a Hanix. Tan inteligente como siempre, Dr. Warren, ¿sabe por qué lo tengo a mi lado? Hanix miró al Dr. Warren abajo con una sonrisa. Cerca, pero no del todo. La razón por la que te mantuve a mi lado es porque alguna vez fuiste la persona más inteligente del planeta. Hanix miró la expresión infantil del Dr. Warren y luego agitó la mano. Si continúan hasta llegar a proyectos especiales, hablaré con ellos en privado. Puedes irte. Pequeño asistente de Bat, ¿sigues ahí? Ultimate Spider-Man conectó su comunicación con la comunicación del equipo clon anterior. Tan pronto como abrió la boca, Jessica se sintió un poco abrumada. A mi jefe no debería pasarle nada, ¿verdad? Pero en este punto Jessica también quería saber qué pasó con el murciélago. La gente corriente mezclada entre un grupo de superpotencias es realmente preocupante. Ese murciélago casi mata a toros, el patriarca de la familia Eir, y el Capitán Universo cayó en manos de toros. The Ultimate Spider-Man todavía recuerda la armadura rojo sangre en el cuerpo de Bruce en ese momento. También está la velocidad absolutamente extraña y el murciélago volador detrás de él. Parece que mi jefe es muy capaz. Aunque Jessica no sabía qué le pasó a Bruce, escuchar la noticia de que Bruce estaba bien la hizo sentir un poco más tranquila. ¿Para qué me encuentras? En este momento, Ultimate Spider-Man y otros Spider-Man han saltado encima de los frascos que contienen clones. Cada clon que existe en su interior está en estado embrionario y está vivo. Mientras se corte la energía, pueden morir en este estado embrionario. ¿Puedes encontrar un lugar para alimentar este lugar? Ben Rilley le preguntó a Jessica antes de que Ultimate Spider-Man hablara. Lo encontré. La sala de energía principal está en el lado este del edificio, pero es difícil entrar. Jessica encontró la ubicación de energía que alimentaba allí en la terminal. Quizás fue para evitar perderse después de entrar al edificio Baxter. Cada una de sus terminales de guardia contiene un mapa fuera de línea de Baxter Tower. Pero ahora que me echaron del sistema, necesito irme para buscar otro dispositivo de comunicación. Antes de encontrarlo, será mejor que te calmes por un tiempo. Jessica ya había colgado su comunicación, pero los Spider-Man del otro lado no lo creen así. Ultimate Spider-Man volvió a mirar a Scarlet Spider. Creo que deberías saber lo que estoy pensando. Scarlet Spider habló con Ultimate Spider-Man. El sorprendente hombre araña no dijo nada, pero asintió. Era obvio que los dos habían llegado a un entendimiento tácito. No quieren perder todo el tiempo aquí. Ustedes colocan bombas aquí y nosotros nos encargaremos de todo. Con estas palabras, Scarlet Spider-Man y Ultimate Spider-Man se fueron de aquí. Parece que todavía necesitamos a Peter Parker aquí. Ben Rilley no pudo evitar fruncir los labios mientras miraba a las dos figuras que se alejaban. Después de todo, solo el Harry Potter de la Tierra, 616 puede controlar a estos tipos. En este momento, Peter Parker y Bruce están discutiendo sus próximas acciones. Tenemos al Capitán Universo Spider-Man aquí, pero no creo que este sea un buen lugar para una batalla decisiva. Peter Parker miró el Central Park que hacía mucho tiempo había cambiado hasta quedar irreconocible. La noticia que recibió de otro Spider-Man fue que Toros casi succiona hasta la muerte a Spider-Man, el excapitán del universo. Esto demuestra que en este universo, incluso el Capitán Universo puede no ser capaz de reprimir a Soros de manera confiable. Quieres ir a su universo y tratar con ellos. Bruce ya entendió lo que quería decir Peter Parker y colocó el campo de batalla para su batalla decisiva en el universo del oponente. Así es. Peter Parker asintió. Él sí lo creía. Ahora tienen aliados arañas extremadamente poderosos y también tienen un poder de combate más poderoso que puede luchar contra la familia Eir. Pero ¿alguna vez has pensado que están esperando que entres en su tierra? Bruce ahora se centró en la chica llamada Spider-Silk. Quizás debido a varias razones anteriores, Spider-Silk ahora estaba un poco desinteresada. Se sentó en una pequeña pendiente y observó a Spider-Man reír y reír abajo, pero solo podía sentarse aquí hasta cierto punto sola. Pensó en acudir a Peter Parker para discutirlo, pero pensó en las hormonas que estallarían cuando los dos estuvieran cerca. Aunque no estaba disgustada, era un poco reservada mostrar esos sentimientos en esta situación. Spider-Silk notó una línea de visión cayendo sobre ella. Giró la cabeza y miró, y lo que vio fue el murciélago parado junto a Peter Parker. Quizás recordando la actitud anterior del murciélago hacia ella, volvió la cabeza insatisfecha. Ya no quiero mirar a los murciélagos a los ojos. Solo ahora sabemos que quieren descendientes, otros objetos y novias. A Bruce no le importaban los pequeños movimientos de la seda de araña. Simplemente apartó los ojos, sin prestar más atención a la seda de araña, sino que miró a los descendientes llamados, pero no sabemos para qué quieren estos tres elementos. Y basándose en el entusiasmo de los sucesores anteriores por estas tres cosas, es obvio que quieren confiar en estas tres cosas para resolver sus necesidades urgentes. Pero no sabemos mucho sobre todo lo que están presionando. Bruce de repente retiró la mirada y la posó en Peter Parker. Deberías haber registrado la frecuencia de su universo. Bruce creía que Peter Parker lo había grabado. De lo contrario, este tipo no habría pensado en colocar el campo de batalla decisiva en la tierra de la familia sucesor. Por supuesto. Por supuesto, Peter Parker registró la tierra de la familia sucesor, pero rápidamente se dio cuenta de que Bruce le preguntó el significado de este asunto. Jejeje, no seas como pienso. Peter Parker miró seriamente el bate que tenía delante. Bass simplemente lo miró y luego bajó la cabeza y comenzó a operar el brazalete en su mano para mantener la estabilidad de su cuerpo y también permitirle iniciar la teletransportación. Después de que Bruce desmontó el brazalete lanzadera de Spider Silk, aunque había algunas cosas que todavía no entendía, pero probablemente podría cambiar uno de sus destinos a otro universo. Eres una persona común y corriente, probablemente morirás allí. Peter Parker quería disuadir al murciélago de implementar su loca idea. Dámelo. Bruce simplemente dijo con calma, y Peter Parker también sabía lo que necesitaba el bate frente a él. Peter Parker suspiró, conocía muy bien al chico que tenía delante. Después de todo, este es un verdadero murciélago. Nadie puede cambiar la decisión que tomó. ¿Qué vas a hacer? Gwen instintivamente sintió que lo que Bruce iba a hacer era bastante peligroso. Bruce no respondió a la pregunta de Gwen, pero se concentró en ajustar su brazalete para que pudiera abrir un portal a la tierra de la familia sucesora. Solo puedo desearte buena suerte, hombre. Peter Parker miró a Bruce, quien ya le había enviado la frecuencia del portal de la familia a ir a Bruce. Yo también voy. Gwen le dijo a Bruce en ese momento. Bruce miró a Gwen frente a él y simplemente abrió los brazos y la abrazó suavemente. Gwen quedó atónita por el repentino abrazo de Bruce, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió como si su cabeza estuviera tan mareada que estuvo a punto de quedarse dormida. Bruce colocó a Gwen suavemente en el suelo y asintió con la cabeza hacia Peter Parker. No te preocupes, la cuidaré bien. Bruce se frotó el brazalete y un portal parpadeante apareció frente a él. A diferencia de los portales implementados por otros, el portal de Bruce parece más inestable. Pero esto fue suficiente para Bruce, y entró directamente. Cuando Bruce salió por el otro extremo, vio un mundo extremadamente extraño. En este mundo, puedes ver vaqueros montando a caballo y astronautas vistiendo trajes espaciales. También están esas chicas atractivas a la moda con ropa hermosa. Incluso hay coches suspendidos volando en el cielo, pero hay muchos edificios pintorescos en el suelo. Este lugar es simplemente como un mundo mezcolanza, lo que hace imposible que las personas comprendan en qué tipo de era se encuentran. En este mundo, cualquier cosa que uses probablemente sea apropiada. Excepto el traje de Spider-Man. Pero Bruce aún controlaba su simbionte metálico para simular un traje negro y caminaba por la calle. Es como un extraño mundo de anime donde personas de todo tipo pueden caminar libremente aquí. Con solo mirar este mundo, la gente podría pensar que todos los sucesores son gobernantes calificados. Pero la apariencia de una persona le hizo comprender que esos tipos eran simplemente dictaduras horribles. Era una mujer que vestía exactamente el mismo traje que la mujer araña de tierra, 616. Ambas incluso se llaman Jésica. Pero obviamente ella es bastante popular en este mundo. Innumerables personas le presentaron sus regalos a Jésica. Entre esas cosas, solo aquellas valiosas y raras se mantendrán en los brazos de esta señorita Jésica. En ese momento, un niño pequeño apareció detrás de la señorita Jésica y le dio unas suaves palmaditas en el brazo. Señorita Jésica, espere. La voz algo emocionada del pequeño llegó a oídos de Bruce. Pero Bruce también notó las miradas en los ojos de las personas que lo rodeaban, quienes estaban impactadas por el comportamiento grosero del pequeño. El pequeño estaba completamente inconsciente. Levantó el regalo que tenía en la mano y le dijo a la señorita Jésica. Sé que no debería hacer esto, pero ella pasó una semana entera preparándolo para ti. Me temo que no lo recibirás. Y esta señorita Jésica simplemente respondió con indiferencia al niño con una respuesta poco clara. Al segundo siguiente, un guardia pasó junto a Jésica y derribó el regalo que el niño tenía en la mano. El delicado regalo simplemente cayó al suelo, completamente destrozado. Si voy a dejar que cada rata callejera por la que pase me atrape. Realmente no sé qué estoy haciendo y traeré un guardia. A la señorita Jésica claramente no le agradaba el niño antes de alejarse. Comportamiento. El guardia se disculpó con la señorita Jésica. Lo siento, la señorita Jésica no volverá a suceder. El pequeño se quedó allí sentado, mirando el regalo dañado. Los residentes de los alrededores miraron al niño. Aunque algunas personas sintieron pena por él, no dijeron nada y optaron por darse media vuelta e irse. Bruce se acercó al niño, se arrodilló y lo ayudó a recoger el exquisito regalo, que estaba grabado con el emblema de la familia heredera. Gracias. Gracias. El niño le agradeció cortésmente a Bruce. Tal vez pueda llevarte a casa. Bruce vio que varios niños mostraban claramente una evidente malicia hacia el niño frente a él. Hay momentos en que los niños les hacen las cosas más oscuras a los niños. El niño no rechazó la solicitud de Bruce, asintió. Todavía se siente muy solo. Después de todo, justo ahora la señorita Jésica destrozó por completo el exquisito regalo que le hizo su madre, y él todavía no sabe cómo tratar con su madre. En otras palabras, tal vez la madre no se culpe a sí misma por estas cosas, pero su culpa no será eliminada por un tiempo. ¡Qué regalo tan exquisito! Bruce miró el regalo en la mano del niño y lo elogió. Mi madre ha estado trabajando en esto durante una semana. El niño sintió pena por lo que tenía en brazos. Después de todo, era algo en lo que su madre había trabajado duro durante una semana para hacer, y ahora estaba completamente roto así. Pero también debería ser culpado. Tire imprudentemente del brazo de la señorita Jésica. El niño negó con la cabeza. Siempre sintió que había arruinado el plan de su madre. La señorita Jésica no es alguien que venga aquí fácilmente. Les resulta difícil conocer a esta persona. Bruce se frotó la cabeza del niño y dijo. No hay necesidad de desanimarse. Dáselo la próxima vez. Después de todo, yo no le di mi regalo. Mientras hablaba, Bruce sacó un pequeño adorno de su cinturón. Aunque la cosa es bastante pequeña, el nivel de sofisticación que contiene no es peor que el de las joyas Totem en la mano del niño. Entonces eres tan lamentable como yo. El niño no pudo evitar recuperar algo de equilibrio en ese momento y le dio unas palmaditas en el brazo a Bruce, con la esperanza de evitar que Bruce se deprimiera demasiado. De ninguna manera, no todos pueden darle los regalos a la señorita Jésica. El niño solo podía consolarse con estas palabras ahora. Esta vez la señorita Jésica solo salió a recibir regalos de unas pocas personas y no se llevó demasiadas cosas. Al observar la expresión solitaria del niño, Bruce probablemente entendió cómo era la actual familia heredera aquí. La señorita Jésica de la que estaban hablando, si Bruce adivinó correctamente, debería ser simplemente ama de llaves de la familia sucesora. Pero incluso con este estatus, se ha ganado mucho amor por parte de los civiles. En otras palabras, a los ojos de estos residentes, estos tipos son las mejores personas del mundo, o las mejores personas para ellos. Pero Bruce no cree que esos tipos que viajan entre multiversos y devoran a Spider-Man sean personas de buen corazón que traten a sus civiles pacíficamente. Además, Bruce ya ha visto que se puede decir que este mundo está súper integrado. Panteón y Coliseo de Roma Pirámides de Egipto Las gigantescas estatuas de piedra de la isla de Pascua están todas reunidas en este mundo. Obviamente los sucesores han reunido en este universo todos los fragmentos del universo que conquistaron. Consideran este lugar como su sala de exhibición de trofeos. En realidad, vine aquí esta vez para ponerme en contacto con la señorita Jésica. Quiero brindar mejores servicios al heredero. Cuando Bruce terminó de decir esto, ya estaba observando la condición del pequeño. Cuando el niño escuchó las palabras sucesor, no pudo evitar estremecerse y la expresión solitaria de su rostro también cambió. Obviamente heredero no es una buena palabra aquí para referirse al pequeño. El niño levantó la cabeza y miró a Bruce, y lo que vio fue la expresión de arrepentimiento de Bruce. El chico hizo un puchero. Quería decirle algo a Bruce, pero parecía tener miedo de algo. Y en ese momento, cuando pasaban por un callejón, de repente varios niños se apresuraron a llegar. Su objetivo es claro, es decir, el niño y los regalos no enviados en brazos del niño. Sin embargo, Bruce tenía una vista rápida y manos rápidas, y protegió al niño detrás de él. ¿Qué es lo que quieres hacer? Frente a Bruce, el niño obviamente tenía miedo. El temperamento que emana del cuerpo de Bruce es realmente aterrador, especialmente esos ojos sin fondo. Siempre les hace sentir como si estuvieran frente a los guardias que rodean a la señorita Jessica, o a los sucesores que básicamente solo se difunden en leyendas urbanas. Pero pronto el niño se recuperó y supo exactamente lo que iba a hacer aquí. Tenemos que darle una lección y hacerle saber que nadie puede tocar a la señorita Jessica. Obviamente estos niños vinieron aquí para tratar con el niño, obviamente porque el niño tocó a la señorita Jessica antes. Las cosas los enojaron bastante. ¿Sí? Fue demasiado lejos. Así es. Más tarde la señorita Jessica incluso dejó de aceptar nuestros regalos. Varios niños explicaron claramente los motivos por los que vinieron a molestar al pequeño. Después de que el niño entró en contacto con la señorita Jessica, los guardias que rodeaban a la señorita Jessica habían fortalecido sus defensas para evitar que alguien entrara en contacto con la señorita Jessica como el niño. Esto también impidió que muchas personas que querían darle regalos a la señorita Jessica los regalaran. Por supuesto, la razón más importante es que el niño impide que estos niños se pongan en contacto con Jessica. Así que viniste aquí para intimidarlo. ¿No deberías preparar regalos mejores y más exquisitos y esperar la próxima vez que salga la señorita Jessica para dedicarle tu corazón? Bruce miró al niño frente a él. Niños, les hablé en tono serio. Niños, mírenme y yo los miro. No saben qué decir, pero siempre sienten que lo que dice el adulto que tienen delante tiene sentido. Pero no significa esto que ha dejado de lado por completo el propósito de venir aquí. ¿No es la razón por la que vinieron aquí solo para lidiar con el tipo que ofendió a la señorita Jessica? Supongo que la señorita Jessica no quiere que seas así. Después de escuchar a Bruce sacar a la señorita Jessica, varios niños huyeron a toda prisa. ¿No saben si el hombre frente a ellos tiene la capacidad de tocar a la señorita Jessica? Y sí. Especialmente el temperamento de este hombre es realmente parecido al del hombre que salió del castillo. Mi nombre es Wei, Wei Howard. El niño susurró su nombre detrás de Bruce en ese momento. Bruce se dio la vuelta, se puso en cuclillas y le tendió la mano al niño. Wigrion Cane, encantado de conocerte, Wei. Wei tomó la mano extendida de Bruce y sonrió en ese momento. Tal vez fue porque conoció a un adulto que no lo trataba como a un niño o porque conoció a un nuevo amigo. Pero Wei pronto dejó de sonreír. Wei miró a su alrededor con cautela y, después de confirmar su entorno, levantó la cabeza para mirar a Bruce. ¿Por qué quieres comerciar con los herederos? Wei tenía un poco de curiosidad por saber por qué Bruce quería negociar con el tipo del castillo. ¿Puedo obtener más dinero comerciando con ellos? Bruce dijo impotente. Yo también necesito comer, ¿verdad? Obviamente es el mismo precio cuando intercambiamos con todos, pero ¿dónde? Wei no se atrevió a continuar. ¿Qué pasó? Todos los herederos tienen mal genio. La señorita Jessica es la persona más accesible entre todos los herederos. Wei reprimió la voz y le dijo a Bruce. Y nunca hemos visto a nadie de la familia e ir, salir a comprar comida o cualquier otra cosa. Ni siquiera han aparecido patrullando el territorio. La voz de Wei se hizo aún más fuerte cuando dijo estas palabras. Era demasiado bajo. Si la audición de Bruce no fuera lo suficientemente buena, es posible que no pudiera escuchar claramente lo que dijo Wei. Bruce le dio una palmada en el hombro a Wei. Está bien, deja de hablar. Lo más importante es enviarte a casa ahora. Lo sé. Wei volvió a sonreír, pero cuando vio el regalo en sus brazos destrozado así, no supo qué pasaría con él cuando regresara a casa. Solo pudo levantar la cabeza y preguntarle a Bruce. Wick, ¿crees que me regañarán cuando regrese a casa? Arruiné el regalo que mi madre trabajó tan duro para hacerle a la señorita Jessica. Bruce fingió pensar y dijo. Si no dices la verdad, creo que tu madre podría darte una palmada. Después de escuchar las palabras de Bruce, Wei refutó a Bruce. De ninguna manera, mi madre me ama mucho. Nunca me ha golpeado. Pero esta vez probablemente me regañará. Habla con tu madre. Di la verdad y tu madre te perdonará. Bruce le habló a Wei seriamente. Wei miró a los ojos azules de Bruce y asintió. Planeaba hacer lo que dijo Bruce. Vi mi casa. Corrió unos pasos hacia adelante, luego se detuvo y se volvió para mirar a Bruce. ¿Nos volveremos a encontrar en el futuro? Sí. Bruce sonrió. Después de recibir la respuesta afirmativa de Bruce, una brillante sonrisa apareció en el rostro de Wei. Entonces recuerda venir a verme. Luego corrió rápidamente hacia su casa. Mamá, lo siento, no pude entregarlo y arruiné tu regalo. Wei le explicó a su madre con sinceridad lo que había experimentado, tal como dijo Bruce. La madre de Wei simplemente tocó la cabeza de Wei. Entonces haz otro. Siempre podemos entregar el regalo a la persona a la que queremos dárselo. De acuerdo. Wei asintió, bastante de acuerdo con las palabras de su madre. Al mismo tiempo, también estuvo de acuerdo con las palabras de Bruce. Después de todo, en realidad no lo regañaron ni lo golpearon. Simplemente no sé cuándo podré volver a verlo. La ciudad también es muy grande. El Bruce en el que Wei estaba pensando había desaparecido hacía mucho tiempo en el mercado donde una vez apareció la señorita Jessica. Casi recorrió todos los lugares concurridos. Bruce necesita escuchar lo que estos tipos dicen sobre esas personas. Solo entonces podría comenzar a delinear lentamente en su mente el estado actual de la familia heredera en este mundo. Hay que decir que en este mundo, la familia Ir sigue siendo un misterio. Solo saben que ocasionalmente algunos mundos se unen en los límites de sus ciudades, y sus ciudades se hacen cada vez más grandes. En cuanto a por qué sucedió esto, ellos mismos no podían decirlo. Todo esto solo puede atribuirse al gran poder de la familia heredera. La familia sucesora que aprendieron de sus bocas es misteriosa y poderosa, y ni siquiera aparecen fácilmente. La mayoría de las personas que aparecieron frente a ellos eran mayordomos del castillo de la familia heredera. El nombre completo de la señorita Jessica también es Jessica Drew, y es la mayordoma más amable del castillo de la familia sucesora. Por supuesto, no mucha gente se atreve a contactar fácilmente a esta azafata. ¿Qué pasa si el interior y el exterior de la señorita Jessica son diferentes? Es suficiente que todos vean su superficie. Sin embargo, Bruce también recibió noticias más importantes. Afuera de un bar charlaban varios trabajadores que habían servido como transportistas de licores para la familia heredera. La mano de obra que más falta en la familia e ir ahora son los médicos y luego los guardias. El brazo del último médico fue arrancado por un sucesor porque tardó demasiado en extraer el fragmento. Esto también hizo temblar a los médicos del castillo de la familia sucesora, pero no se atrevieron a salir de allí. Porque el mundo entero está bajo el control de la familia heredero. Mientras esos herederos quieran, entre vida y discapacidad, todavía pueden distinguir cuál deben elegir. Pero a veces este es el caso. Cuanto más nervioso estés, más fácil será cometer errores y cuantos más errores cometas, más fácil será perder la vida. Ahora no hay muchos médicos disponibles en el castillo de la familia heredera, y esos tipos menosprecian a la gente de afuera. Pero lo único que pueden hacer ahora es contratar nuevamente a esos médicos. El gran problema es que unas pocas personas más mueren, siempre hay alguien que puede curar sus heridas. Bruce acaba de escuchar esto y ya se levantó y fue hacia los dos trabajadores. Los dos trabajadores obviamente desconfiaban un poco de que Bruce se acercara, pero piénselo, aparte de sus, kilogramos de carne, ¿qué más podrían tener para atraer a un hombre tan bien vestido para hacerles daño? Incluso Bruce se los sorprendió tan pronto como abrió la boca. Hermano, quiero saber dónde puedo ir para curar a los herederos. Los dos trabajadores no pudieron controlar sus expresiones tan pronto como Bruce abrió la boca. Nunca pensaron que alguien correría al castillo de la familia sucesora para morir. Debes saber que esos sucesores tienen requisitos demasiado altos para los médicos. Si no puedes pensar más en eso, puedes comprar más vino y luego te beberemos hasta morir. No hay necesidad de ir a ese lugar. Un trabajador también quería persuadir a Bruce para que abandonara su loca idea. Pero cuando otro trabajador miró a Bruce a los ojos, ya entendió que nadie podía persuadir a este hombre. Sigues caminando hacia el castillo de la familia heredera y en el camino puedes ver el lugar donde siempre se reclutan médicos. Gracias. Bruce le dio unas palmaditas en el hombro al trabajador que le indicó el camino y luego salió de la taberna. ¿No estás empujando a la gente a un pozo de fuego? Otro trabajador obviamente no podía aceptar el comportamiento de su amigo. ¿No viste la mirada en los ojos de ese hombre? Nadie puede detenerlo. El trabajador levantó su cerveza y se la bebió de un trago. Ah, y el otro no pudo decir nada. Él conocía la determinación de ese hombre, pero simplemente no quería ver a esa persona entrar en ese lugar infernal. En este momento, Jessica Drego en este mundo ha regresado al castillo de la familia sucesora y está saludando a los responsables de reclutar médicos. Señora. Esos tipos respetan mucho a la señorita Jessica. No son personas fuera del castillo y no saben qué tipo de identidad tiene la persona frente a ellos dentro del castillo. La señorita Jessica no sólo es el ama de llaves de este castillo, sino también la favorita del heredero más favorecido de este castillo. Y ese sucesor no es sólo el más favorecido, sino también el más cruel. Si esta persona dijera algo malo delante del sucesor, ninguno de ellos podría escapar. ¿Entonces no contrataste a ningún médico hoy? Obviamente, la señorita Jessica estaba bastante insatisfecha con la eficiencia de su trabajo. En su opinión, este tipo de cosas estaba completamente a su alcance, pero estos tipos no hicieron nada. ¿Este? Varias personas responsables de reclutar médicos se miraron y sólo pudieron hacer de tripas corazón y tratar de explicárselo a la señorita Jessica. Pero en ese momento, una voz bastante magnética me recordó el lugar donde anteriormente había reclutado médicos. ¿Este lugar todavía contrata médicos? Bruce estaba allí de traje, mirando el anuncio publicado en su rostro con una sonrisa. Si bien el reclutador de médicos dio un suspiro de alivio, estaba un poco preocupado por el joven que se atrevió a postularse para un médico. Habían visto con sus propios ojos cómo lucían los médicos después de tratar a la gente de la familia heredera. Se puede decir que pocas personas son buenas. Casi quedaron lisiados antes de abandonar el castillo de la familia heredera. Pero a la señorita Jessica eso no le importaba. Se acercó y miró a Bruce de arriba a abajo. Desde todos los aspectos, el hombre frente a ella parecía más un modelo que un médico. Creo que deberías saber dónde está este lugar. Si no eres médico o simplemente vienes aquí para divertirte, creo que deberías tener una experiencia inolvidable. La señorita Jessica le dijo a Bruce con toda seriedad. Tendré una oportunidad. Si realmente viniste aquí para divertirte, si te das la vuelta y te vas ahora, no te haré nada. La mano de la señorita Jessica detrás de su espalda le estaba haciendo un gesto al guardia en ese momento. Quien también entendió lo que quería decir la señorita Jessica, es decir, si el tipo frente a él realmente se atrevía a darse la vuelta e irse, entonces lo matarían directamente. Bruce todavía le dijo a la señorita Jessica con una sonrisa en su rostro. Vine aquí para solicitar un médico. La señorita Jessica miró a Bruce frente a ella y no dijo nada más. Como este tipo insiste en decir que está aquí para solicitar un trabajo como médico, déjelo intentarlo. De todos modos, le costará la vida. Entonces quedará en tus manos. Creo que deberías poder hacer arreglos para él. La señorita Jessica asintió y luego habló con los que anteriormente eran responsables de contratar médicos. Tan pronto como la señorita Jessica dio unos pasos, se volvió hacia Bruce y le dijo. Espero poder verte de nuevo en unos días. Bruce se fue de aquí sin esperar respuesta. Señora, camine despacio. Las personas que anteriormente eran responsables de reclutar médicos se inclinaron profundamente ante la espalda de la señorita Jessica. Si bien despidieron a Jessica respetuosamente, también estaban agradecidos de poder sobrevivir. Aunque saben que lo más probable es que no mueran a manos de la señorita Jessica. ¿Quién sabe si esos herederos volverán a lastimarse si salen esta vez? Si los herederos estuvieran realmente heridos y no pudieran encontrar un médico adecuado. Entonces lo que les espera es cuando caiga el cuchillo de carnicero sobre sus cabezas. Pero ahora la aparición de este hombre ha aliviado su urgente necesidad. Al menos ahora tienen un médico que puede solucionar este problema adecuadamente. Para ser honesto, ambos queremos que aparezcas, pero no queremos que aparezcas. Un hombre se acercó a Bruce y tenía el brazalete derecho vacío, obviamente tenía un solo brazo. En cuanto a por qué se convirtió en un héroe manco, probablemente tenga algo que ver con los sucesores. ¿Qué pasa? Creo que es lo mejor poder servir a los herederos. Bruce actuó como un devoto creyente de los herederos en este momento. Cuando los demás escucharon las palabras de Bruce, todos miraron a Bruce con extrañeza. La mayoría de ellos son lamentables, pero tampoco les importa. Quizás sea porque han visto tanta gente muerta aquí que ya se han adormecido. Solo puedo decir que lo estás pidiendo. Te llevaré a averiguar dónde está el equipo médico aquí. ¿Dónde está el lugar principal donde se tratan las heridas de varios herederos? El médico manco usó el único brazo que le quedaba. Uno de sus brazos le dio una palmada en el hombro a Bruce. Por cierto, mi nombre es Curtis Kurt Connors. Después de terminar de hablar, el Dr. Connors se dio la vuelta y llevó a Bruce hacia la sala médica. Wiglion Cane. Solo llámame Cane. Bruce siguió al Dr. Connors hasta su destino. El castillo de la familia heredera es bastante pintoresco. Es pintoresco, como si su castillo medieval hubiera sido trasladado directamente desde Inglaterra, casi sin equipamiento moderno. Por supuesto, esto puede deberse a que los sucesores no querían que ese tipo de cosas aparecieran aquí. Por supuesto. La sala médica es completamente diferente. Se puede decir que su tratamiento médico es avanzado, lo cual es un poco increíble. No importa qué tipo de equipo sean, básicamente están disponibles aquí. Parece que valoran mucho sus vidas. Incluso si pueden resucitar, no están dispuestos a causar demasiado daño a sus cuerpos. Como han visto, aquí tenemos casi todo el equipo médico. Lo que necesitamos es que sus cuerpos vuelvan a la normalidad en el menor tiempo posible. El Dr. Connors dijo esto con cierta impotencia. Porque él sabe mejor que, basándose en el estado lesionado del sucesor, es completamente imposible recuperarse en el menor tiempo. Pero también es gracias a las anormales habilidades de autocuración de los herederos. Mientras hagas lo que ellos quieren, normalmente no buscarán nada y sus heridas se recuperarán rápidamente. Simplemente no logró el objetivo del sucesor, que podía empezar a cazar de nuevo con solo salir de la sala médica. En cuanto al resto, solo puedo pedir tus propias bendiciones. El Dr. Connors le dio una palmada en el hombro a Bruce, sacudió la cabeza y se fue. Y justo cuando el Dr. Connors se iba, un sucesor irrumpió. Ayúdame a sacar esa cosa de la herida en mi espalda. Era uno de los gemelos que había aparecido antes en la Tierra. 13. La mujer de pelo blanco no se encuentra en buenas condiciones en estos momentos. Su espalda ha sido completamente dañada por el ataque de alguien. Y también contiene bastantes escombros de hormigón. La mujer directamente se quitó toda la blusa, lo que le permitió al médico ver las heridas en su espalda más a fondo. Bruce no dijo nada, solo tomó las herramientas del costado y comenzó a sacar los escombros de concreto y otras cosas de la herida en su espalda para la mujer. Para Paula, hoy ha sido realmente desafortunado. Primero, sufrió una gran pérdida en la Tierra 13. Más tarde, acertó en el mismo objetivo que su hermano exiliado. Nadie sabía por lo que había pasado su hermano exiliado, y ella y Blix no pudieron derrotarlo. Incluso se lastimó. No sabía si era por sus propios efectos psicológicos o por alguna otra razón, pero no sentía el dolor en la espalda, y mucho menos las acciones del médico. Señorita, la herida ya ha sido atendida. La magnética voz de Bruce se sonó en los oídos de Paula, y fue solo entonces que el heredero se dio cuenta de que quienes trataron su herida hoy no eran los torpes de antes. No es solo la apariencia lo que hace que la gente sea poco apetecible. Acabas de llegar. A Paula no le importó en absoluto que aún no se hubiera puesto la camiseta. Ella simplemente levantó la cara y miró al chico que estaba a su lado. Sí señorita. Bruce se bajó la cabeza, como si no se atreviera a mirar directamente a Paula. Bruce sabía que si quería seguir aquí, tenía que mantenerse humilde en todo momento, y dejarles entender que las personas frente a ellos eran solo sus sirvientes. Entonces, ¿estás interesado en ser mi médico personal? Al mirar al médico frente a ella, Paula de repente se interesó y se acercó a Bruce. No sabía dónde conjuró una daga y usó la hoja de la daga para levantar la barbilla de Bruce. Pero cuando Paula vio el rostro de Bruce, su interés se hizo aún mayor, porque el hombre frente a ella era bastante atractivo. ¿No es un poco que una cara tan bonita solo se quede en la sala médica? Paula acercó su rostro al de Bruce, estiró la lengua y lamió suavemente el rostro de Bruce. Bruce, ¿estás desperdiciando tus recursos naturales? Solo soy un sirviente de los adultos. Puedo hacer lo que los adultos necesiten. Bruce todavía se mantuvo humilde. Bajó la mirada para no mirar a Paula e hizo todo lo posible por evitar ver las partes sensibles del cuerpo de Paula. Entonces, a partir de hoy, eres mi sirviente. Paula no se había vestido hasta ese momento. Tenía que elogiar a Bruce por sus magníficas habilidades. Ni siquiera podía sentir el dolor de la herida en la espalda. Paula, ¿todavía quieres quedarte en esta oscura sala médica? ¿Por qué no me sigues? Paula vio que Bruce no la seguía, así que se dio vuelta y le dijo a Bruce. Lo siento señorita. Bruce pareció darse cuenta de repente y salió de la sala médica. Seguir detrás de Paula. No fue hasta ese momento que Paula recordó que no le había preguntado el nombre de Bruce. Entonces, ¿cómo te llamas? Mi encantadora sirvienta. Paula sonrió. Solo llame Mecane, señorita. Es realmente un buen nombre. Paula dijo esto sin ninguna sinceridad. Después de todo, para ellos no es necesario recordar el nombre de un sirviente con tanta claridad. Solo necesitan saber que este siervo les está sirviendo. Paula y Bruce no tuvieron más conversaciones en el camino, y Bruce también tuvo su propio tiempo para registrar cuidadosamente el tiempo y el ritmo necesarios para ir de un lugar a otro. En ese momento, llegaron al salón central del castillo de la familia sucesora. Oh, mi querida hermana. Como hermano gemelo de Paula, Briggs vio inmediatamente a Bruce siguiendo a Paula. Parece que encontraste un juguete muy adecuado. Briggs no le prestó mucha atención a Bruce. Esto no es un juguete, este es mi sirviente íntimo. Paula se apoyó en Bruce, estiró los dedos y rascó suavemente el rostro de Bruce. Esto sorprendió a Briggs. Era obvio que Paula era algo diferente a este sirviente. Briggs incluso sintió que su hermana fue engañada por la cara bonita de este chico y se enamoró completamente de él. Pero pronto sacudió la cabeza y se quitó de la cabeza la estúpida idea. ¿Cómo podía su hermana sentir algo así por una sirvienta? Para su hermana, había demasiados sirvientes así. Fueron solo juguetes por un tiempo, y quienes jugaban con ellos naturalmente los tirarían a la basura. Aunque este sirviente puede ser un poco especial, no lo es tanto. Al final, solo hay un destino para este sirviente y es el de cansarse de jugar, ser asesinado o abandonado en un rincón desconocido. Está bien. Pero padre ya nos está llamando. Las cosas entre tú y tu sirviente pueden posponerse por un tiempo. Briggs pensó en otro lugar para seguir adelante. Cuando Paula escuchó esto, solo pudo encogerse de hombros con impotencia, acarició suavemente el rostro de Bruce y dijo. Parece que el juego entre nosotros solo puede esperar. Comenzará después de que yo regrese. En ese momento, la señorita Jessica apareció aquí. Era obvio que estaba un poco sorprendida de que Bruce pudiera aparecer aquí, pero rápidamente corrigió su expresión, se calmó bastante y se arrodilló frente a Paula para expresar su sumisión. Llegaste justo a tiempo para enviar a mi nuevo balet a mi habitación. Le dijo Paul a la señorita Jessica. Está bien, no hay problema, señorita. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? La señorita Jessica habló con Paula. Pero ahora a Paula no le importaban en absoluto las palabras de Jessica. Ella simplemente le quitó la corbata a Bruce y lo besó en los labios. Luego siguió a Briggs en la dirección en la que se fue. Puedes gatear más rápido de lo que pensaba. Después de que Paula se fue, la señorita Jessica se levantó lentamente del suelo. Miró a Bruce con calma. Bruce no dijo nada, solo inclinó la cabeza ante la señorita Jessica. No te inclines ante mí, o la señorita Paula me destrozará. Señorita Jessica, aunque disfrutó que Bruce se inclinara ante ella, aún así le dijo esto a Bruce.